Y agradecemos infinitamente la bondad de poder tener esta reunión Gloria Señor, que lo bendiga también a nuestros hermanos en la transmisión Y todos seamos bienvenidos Vamos a tomar nuestras Biblias Vamos a tomar nuestras Biblias en San Juan, capítulo 14 Gloria Señor, vamos a leer desde el versículo 1 Gloria Señor, dice así la palabra del Señor No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez Yo os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Una vez más Versículo 6 Jesús dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Vamos a Orar un momento Dios Todopoderoso Agradecemos Esta oportunidad, Señor Que nos provees Señor, esta reunión Alrededor de la fe Del ánimo Del deseo de cada creyente Para que tome lugar esta reunión En la cual podemos enfocar nuestra atención A las verdades de tu palabra, Señor Verdades que Tú has provisto Has traído a escena, Señor Y la has hecho disponible Para todo ser humano Y te damos gracias Que nuestra atención Haya sido jalada Hacia, Señor Esa verdad de tu palabra Porque definitivamente Está, Señor Teniendo efecto En nosotros Nos agrada Y sabemos, Señor Que Si nosotros No nos Ponemos en el camino Tú seguirás Terminando Perfeccionando La obra que se ha empezado En cada corazón En cada vida Ese es nuestro anhelo Nuestra súplica Y nuestra expectativa, Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Enfocando toda nuestra atención Y nuestro deseo Nuestro interés En las verdades Ahí contenidas A favor De nosotros mismos, Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Amén Dios los bendiga Gloria al Señor Bueno Podemos Continuar Con este tema Tomar el librito Tomar el librito Y cómelo Dijo el ángel A Juan Ahora Estábamos enfocando Bueno Específicamente Los dos sermones anteriores Un enfoque Que es en realidad Muy importante Y muy determinante Para que podamos Obtener El Resultado En nosotros Tanto en nuestro mundo visible Y en nuestro mundo invisible Por cuanto No somos Pues el producto De la casualidad Y bueno Como la teoría de muchos ¿No? Que pues algo explotó Y Tomó lugar Todos los seres vivos Que hay Y las plantas Y bueno La vida humana Todas las cosas Que toma lugar Aquí en la tierra Tiene un creador Tiene un diseñador Y el que lo trae a escena Sea un carro Un avión Cualquier objeto Un destornillador Lo que sea Es porque en su mente Entiende El uso Que va Que va a tomar lugar Aquello que va a venir a escena Lo beneficioso Que va a ser ¿Ve? Y Lo útil Lo bueno Que va a ser eso Entonces obviamente De toda la creación De todas las cosas Habidas Y por haber La más alta De todas En todo el universo Es el ser humano Es el hombre Y si es que Eso Nos Trae a una Expectativa Y a un entendimiento ¿No? De Cómo es que podemos Nosotros Despertar a ello Por cuanto miramos Esas verdades Que sólo la Biblia Empieza A declarar Lo glorioso Que Dios ha colocado La posición Que Dios le ha dado Al ser humano Entonces cuando empezamos A prestar atención A ello De verdad que Hay gran expectativa En cada uno de aquellos Que empiezan a mirar Esas cosas Y a creerlo En que eso Tome lugar Siempre hubo personajes A través de la historia Desde que el hombre Cayó Fuera del plan de Dios Siempre hubo personajes Que Buscaron Esa realidad Buscaron Ese resultado Del ser humano Con el propósito Para el cual Dios los creó Y En su día Lo lograron Tal vez fue mínimo En cuestión de gente Pero fue glorioso De una manera individual Sea el Y a Sea Y a Sea cada profeta Creemos Así como las promesas De la Biblia Declaran para este tiempo Del fin Que será la obra Más sublime Más gloriosa Más grande De todos los tiempos Solamente que hay obstáculos Como también nunca hubo En todos los tiempos Así cuán gloriosa Cuán gloriosa Es la promesa También grande Es el obstáculo Y todos los Las cosas Que se han establecido Para evitar Que el ser humano El creyente Llegue a esa realidad Pero por cuanto La Biblia fue escrita Por alguien que sabía El fin desde el principio Vio las cosas Como iban a desenvolverse Y declaró al final El éxito De su palabra En corazones De gente Que va a tomarlo En el tiempo del fin De una manera Muy sincera Entonces eso nos da Una gran alegría Y una expectativa Para acercarnos A estas verdades Con un deseo Grande De poder beneficiarnos De ello Y es que Vamos a Continuar Mirando Este punto Específico De De lo que Dios Le dice a esta edad De Esmirna Específicamente Es ahí donde Empieza Dios A mostrar Estas cosas Cuando Leemos un poquito Una vez más Apocalipsis Capítulo 2 Si usted Vigila Y sigue El cuadro Completo Usted entiende Que cuando La iglesia Fue jalada Fuera del programa De Dios Eso empezó En Éfeso Y termina En la odisea Entonces Dios A esa edad Le habla De usted De una manera Que Él Nada más Sabe que así Es como funciona Y recuerde Este mensaje Que Dios dio A la primera A la segunda edad Hubo creyentes Que se mantuvieron firmes Y nunca Fluctuaron Por dos mil años Vencieron Cada adversidad Terrible Que fue por dos mil años Y llegó el cristianismo Hasta este día Donde estamos Que la gente Lo tome como quiera Bueno Es otra cosa Pero aún Habrá gente Que querrá tomar Las cosas Como deben ser Entonces Cuando Miramos estas cosas Es necesario Que veamos El cuadro completo Por eso Yo les leí Les leí En la primera edad Cuando Jesucristo Empieza a hablar De su primera edad Empieza a mostrarles Que ellos tienen logros ¿No? La edad de Éfeso Y empieza a mostrar Como es que Esos logros Dios le dice En el versículo 2 Conozco tus obras Tu arduo trabajo Tu paciencia Porque esto es Génesis El capítulo 3 ¿No es cierto? Eso Dios dijo Ahora Desde que el hombre cayó Hay una salida Será muy difícil Será Adversa Pero Lo lograrás Entonces Dios le está mostrando La adversidad A la que entró La edad Ahora Esa edad apostólica Ahora entrando aquí A la edad De Éfeso Y Dios Le está mostrando Que tiene logros Pero Le dice Que el trabajo Es arduo Muy arduo Conozco tus obras Tu arduo trabajo Tu paciencia No puedes soportar A los malos Has probado A los que deben ser apóstoles Si no los son Los has hallado mentirosos Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Dios empieza A exaltarle Esas cosas Y luego a decirle Donde ha descuidado Pero cuando nosotros Pasamos ya A la edad de Esmirna Vamos a darnos cuenta Que el caos Empezó a avanzar En las edades de la iglesia Porque nosotros Hemos venido al final Donde siete edades Han pasado Nos toca venir Al final Donde la edad Donde la iglesia Ha sido jalada Hacia el caos Y hemos llegado Al fondo máximo A partir de la séptima edad Donde Jesús Fue echado fuera De su iglesia Si Entonces Nosotros nunca hemos visto La luz Nunca hemos visto Los colores Nunca hemos visto Sobre la realidad Ni como son las cosas Tal vez como un ciego Solo oye los sonidos Solo opera Por el tacto Pero Dios nos llama A ver las cosas Y para ello Nos describe en su palabra Como son las cosas Porque es la condición En la que entró La audiencia Ciega Miserable Pobre Y desnuda Es la condición En la que estaba Elí Un sacerdote ciego En esos días Viene un profeta Como Elíseo Como Samuel Para cambiar la situación Y es ahí Y es ahí donde Dios Envió lo que se necesitaba La revelación De su palabra Entonces Para que nosotros Podamos entender Cómo operar La vida cristiana Porque toda cosa Aquí en la tierra Si usted no sabe Cómo operarlo Simplemente Puede hacerlo Puede destrozarlo Muchas cosas buenas Si no sabe Cómo operar un carro No sabe lo que es Primera Segunda O retroceso Y nada más Tiene nociones generales De que no era una llave Y que acelerar por ahí algo Puede destrozarlo En un momento Pero si usted entiende Cómo opera No hay problema Como dijo el profeta Si me mandan a mí Operar una planta De petróleo Pues una refinería Yo que no sé nada Lo haría explotar seguro En algunos Cuántos segundos Tal vez o minutos ¿No? La ignorancia es muy mala Entonces cada cosa No es imposible Usted mira a alguien Y tal vez subir a un avión Y luego Despegar Usted dice que tremendo Y se baja esa persona ¿Quién hizo eso? Fulano de tal Usted se da cuenta Que tal vez Él tiene menos estatura Que usted Y todo por el estilo Entonces ¿Qué le hace capaz a él? No es que tiene Más manos que usted Una cabeza doble Ojos más ¿No? Un cerebro doble No Es Que no es Ignorante De cómo funciona Ese mundo ¿Sí? Conoce esas cosas Y si usted Con trabajo Con esfuerzo Con dedicación Podría hacer lo mismo Si recibe instrucción En ello Cada cosa que se hace Se requiere instrucción ¿Se da cuenta? Usted dice Muy bien Ahora Una Una Ve usted Una persona No puede pues De la noche a la mañana Empezar a hacer ciertas cosas De la nada No puede decir A alguien que nunca Tal vez Cocinó Sabes que andas El almuerzo Porque que haría ¿No? O tal vez Alguien que nada más Podaba plantas No le va a decir Pues cortame el pelo ¿No? Sí Que nunca ha hecho eso Toda cosa Si lo puede hacer Cada persona Pero se requiere instrucción Se requiere instrucción Entonces Esa es una de las cosas Que se perdió Y bueno El diablo En la manera invisible En el ser humano En toda la tierra Ha trabajado con un éxito tremendo Él ve Ha logrado Que un pensamiento Se filtre En el En la pente Del ser humano Y que el ser humano Cabalgue con eso De esa manera Entonces No va a poder Nunca operar La vida cristiana Es como alguien Que puede tener Un tremendo Un carro muy bueno Tal vez El mejor Pero si él no entiende Como opera Nunca se va a beneficiar De ello ¿Sí? Entonces Eso es lo que se sembró Y se filtró En la mente De los humanos En todo el río De los seres humanos En este día En el que nosotros vivimos Se estableció algo Que ellos entienden Para ser un ingeniero Tengo que tener instrucción Para ser un profesor Tengo que tener instrucción Para ser un mecánico Para ser un doctor Usted no dice Alguien Dice Yo bueno Decido ser doctor Y si es que Tráeme los cuchillos Para operar gente No es así ¿Has decidido ser doctor? Bien Pues entonces Pasa por el proceso ¿Ve? Y todo eso se entiende Y la gente No ignora eso Pero esa misma regla No lo aplica En el cristianismo ¿Sí? El cristianismo ¿Ve usted? Es el oficio más alto Más poderoso Que jamás ha habido En toda la tierra Como dijo Como dijo Un historiador De empresas Exitosas Dijo He investigado Todo tipo de empresas Hay algunas que tienen 200 años Desde su inicio Y no han quebrado Otras 100 Otras 70 Otras 80 Y así dice Y empecé a investigar ¿Por qué es su éxito? De ellos Y conozco otras Que tremendos Se fueron arriba Y luego han quebrado Y tantas cosas Pero es lo que me impresionó De todo De todo De todos Aquellos grandes proyectos Que empezó un hombre Aquí en la tierra Y luego Y luego Funcionó La mejor de todas Dijo la que empezó Jesucristo ¿Por qué? Porque esa Se encontró con obstáculos Desde que Jesús La dejó Obstáculos Sin igual ¿No? Los obstáculos De cualquier empresa Nada más Son la falta de capacidad Para hacer las cosas bien Un buen producto Cualquiera lo va a comprar La falta de capacidad Y la falta de deseo De servir De hacer un buen producto Y la ambición De querer ganar Bastante Con un producto De baja calidad Entonces se los quiebra O mala atención Bueno hay ciertas cosas ¿No? O malas inversiones Mala visión Y todas esas cosas Entonces Pero nos damos cuenta Como es que Jesucristo Tenía un plan Un propósito Y lo dijo en San Mateo 16 Quiero fundar una iglesia Dijo Pero la quiero fundar Tan poderosa Que la puerta del infierno No pueda encontrar ella Y Desde que Jesús se fue Los obstáculos Vinieron Vinieron sobre Esteban Uno de los grandes Fundadores Que Jesús empezó Con ellos Uno de los grandes líderes Vino y Bueno Acabaron con él Acabaron con muchos otros Y no podían acabar Con aquella capacidad De administrar La vida cristiana Y masacraron Y bueno Tienen registrado Nada más 68 millones De creentes asesinados Entre la edad Del oscurantismo ¿No? Y no pudieron detenerlo ¿No? Entonces Que hicieron en esta edad Dejenlo que se propaguen Pues ¿Ve? Y es ahí Donde Se da cuenta Donde el ser humano Cambió su concepto Cuando dijeron Pues ya nada de persecución Nada de masacre Nada de matanza Nada de privación Porque el que era cristiano Se convicaba todos sus bienes Y todo por el estilo Dijeron nada de eso Hay que dejar la libertad Y cuando ya no había presión Ya no había persecución El creyente Perdió la visión Perdió la visión Y hoy vemos Lo que se llama cristianismo Cualquier cosa ¿Se da cuenta? Se llama cristianismo A cualquier cosa Si usted va Con cualquier creyente Le pregunta las promesas De este día No sé Pregúntale al pastor ¿Se da cuenta? Es como que usted Fuera a un hospital Ve mira No, no, no A veces que nosotros Yo soy doctor Yo soy enfermero Yo soy esto Pero bueno Aquí hay un director de hospital A él pregúntale todo Nosotros no sabemos nada Si él nos dice que hagamos algo Lo hacemos Nosotros no sabemos nada Entonces ¿Qué hacen ahí? Pues ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que se quitó Se acabó Se sacó fuera de escena El entendimiento De que la vida cristiana Jamás será útil Jamás será beneficiosa Si no entendemos Cómo funciona Cómo funciona Esa es la clave Y es ahí donde yo quiero Leerles Algunas citas del profeta En el mensaje Preguntas y respuestas Sobre el Espíritu Santo 9 del 12 del 59 Vamos a hallar ahí esos datos Que estamos viendo Para que usted vea Cómo esto corre En el mensaje Y por la Biblia Son leyes Por la cual Cómo funcionan las cosas La manera en la que Estas cosas se mueven Sí Preguntas y respuestas Sobre el Espíritu Santo Párrafo 37 Párrafo 37 ¿Está bien? Entonces acá el profeta Empieza a hablar esto Observe estos detalles Como lo que dije anoche Acerca del manantial Regando su cosecha Es como si usted Estuviera parado En medio del campo Entonces dice Hay ciertos puntos En este caso un manantial Que puede regar Toda su cosecha Si hay agua Puede toda su siembra Todo Pero ¿Qué pasa? Dice Si usted estuviera parado En medio de su campo Y estuviera todo negro Todo oscuro Y dijera Todo no hay luz No hay nada Y usted dijera Oh gran electricidad Yo sé que tú Estás en el campo Yo estoy perdido No sé ni dónde Estoy caminando Está todo de noche ¿No? Electricidad Dice da luz Para que pueda ver Donde caminar Ahora observe Dice Hay luz suficiente Hay luz Hay la suficiente Electricidad Para alumbrar El campo Entero ¿No? La electricidad Ahí está Y puede alumbrar Pero Para alumbrar El campo Eso es verdad Sí señor Aquí en este auditorio Hay la suficiente Electricidad Para alumbrar Ve Aún Sin luces Sin eso Pero usted Tiene que gobernarla ¿No? Tiene que gobernar Esas leyes Como funciona Cada cosa ¿No? Tiene que gobernar Esas leyes Tiene que entender Tiene que gobernar Esas leyes Hay electricidad Y si yo quiero Si yo Yo no puedo pararme En un campo oscuro Y decir Bueno Sé que la electricidad Existe Yo sé que existe Así dice la gente Yo sé que Dios existe Yo sé que existe El Eprecho Santo Yo sé que Dios existe Por lo tanto Señor Hace esto por mí Bendíceme Ayúdame Y como darle órdenes Es lo mismo Dice que decir Yo sé que la electricidad Existe Y aquí estoy en oscuras No veo nada Electricidad Alúmbrame Actívate Ponte en funcionamiento No funciona así Usted tiene que conocer Las leyes ¿Cómo opera eso? Si usted quiere Iluminar su campo Pues vaya Sabe que tiene que tener ¿Qué? Conductores Tratar de traerlo A través de esos conductores A donde usted quiere Y luego pues Tiene que activar Su interruptor Su toma de corriente Su foco Su socket Y todo ello ¿Ve? Y sin ningún problema Y sin tanto gritar Sin tanto hacer bulla Y golpear el piso Señor Ayúdame Yo sé que tú Y la gente hace Gritas alta Y respóndeme Señor No igual Yo quiero electricidad Tiene que estar aquí Y por más que yo grite No va a pasar nada Entonces dice profeta Cuando nosotros Nos beneficiamos De las cosas Que si existen Cuando descubrieron Que existe la electricidad Y como nos beneficiamos Porque hubo gente Que dijo Cómo canalizarla Cómo traerla Para que se beneficie El ser humano Gente dijo Cómo puede ser Que nos rendimos A que es noche Y es noche No hay forma ya De que las cosas cambien No habrá una forma Dijo No podrá operarse En la noche Como que si fuera el día No podrá hacerse De la noche un día No habrá la forma De iluminar la noche Y esas preguntas Fueron trabajando En seres humanos Como usted dijo Solamente que la gente No aceptaba las cosas Es que así son nomás Hay que aceptarlo Hubo gente rebelde Al curso normal De las cosas Hubo gente Que quiso No habrá alguna forma Mejor de vivir No habrá una forma Mejor de hacer las cosas Y de esa manera Empezaron a estudiar Cómo canalizar Esas cosas Nosotros vemos Y ponemos el poquito ahí Pero el hombre Que trajo eso Pues Cinco mil veces Falló Cuenta Lo hizo una vez No funciona Otra vez Otra vez No funciona Y no funciona Y no funciona Y todo el mundo Dice ya Y todos sus trabajadores Ya todos los días En eso ya Bueno Es el jefe El paga ya pues Sigan trabajando Y trabajando Una vez Otra vez Dos mil veces Pero el sabía Tiene que haber una manera Investigaba cómo Ya descubrió la electricidad Ya lo tiene Sabía Pero cómo ponerlo El ser humano Que se beneficie Cómo Probaba un material Otro material Otro material Otro material Hasta cayó Que lo podía Ver usted Mantener la luz Beneficiando A las personas No Pero No fue fácil Igual Hoy día uno va Y se sube a un avión Y dice que bonito Pero hermanos Los que lo trajeron Tuvieron Tuvieron Que estrellarse Como 163 veces Quebraron las piernas Lo hueso La costilla Uno casi ya Se murió Salían del hospital De nuevo otra vez A ver Qué nos pasa de nuevo ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque entendieron Existe la forma Existe la posibilidad Pero cómo hacerlo Hacerlo Cómo hacerlo ¿Cuál fue con Henry Ford? Tanto fracasaba Que ya mejor Dijo voy a trabajar En mi casa Que no me vean Porque todo el que me ve Viene me insulta Y ya me tratan mal Y que no sé No sé cuánto Se cerró en su casa A trabajar Y cuando lo logró No sabía Cómo sacar el carro Tuvo que romper Su casa ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y en ese tiempo Nadie quería Ni verlo Porque decían Son locos Pero ahora Nos gusta eso Entonces nosotros Nosotros podemos Tomar la actitud De ser gente Nada más Que se beneficia De lo que otros Han hecho Eso no cayó Por magia No es que hubo Una explosión Y ya apareció Un automóvil Y ya Qué bonito No No es que por ahí Se estalló cosas Y un automóvil No es que la electricidad Ya No hermanos Hubo gente que trabajó Por ello Y fueron seres humanos No vinieron extraterrestres A trabajar Solamente esas cosas Cuando Dios creó El universo Lo dejó esas cosas Ahí Muchas cosas Que Dios Dios dejó ahí A ver qué hace el hombre A ver qué hace el hombre Que se beneficie De lo que él creó Él colocó todo Colocó las plantas Colocó todo tipo De grano De cereales Todo tipo de cosas Para que usted se alimente Para su cuerpo Pero no aparece Todos los días Ya en la mesa Usted se sienta Y ahí aparece todo Usted tiene que saber Cómo traer ahí cena El frijol Cómo traer ahí cena El arroz El trigo Cómo traer ahí cena Cada carne Cómo traer ahí cena El pescado No va a decir el pescado Y alguien quiere comerme Se va ahí Solito No Entonces empezó A entender Cómo apropiarme De lo que ya existe Un pescado Cómo apropiarme De lo que ya existe Un venado Una res Cómo beneficiarme De lo que ya existe Todo lo que necesitamos Ya existe Pero cómo apropiarnos Empezaron a entender Las leyes para ello ¿Se da cuenta? Igual Exactamente Fue la misma regla En el mundo del cristianismo Fracasaron Fracasaron Tanto Que al final Se resignaron Entonces vino Jesucristo Y les mostró Funciona Y cuando lo vieron Funcionar No sabía Qué hacer la gente Se pusieron celosos En vez de beneficiarse Porque así El hombre Después que cayó Se ha vuelto Envidioso Se ha vuelto egoísta Desde Caín Cuando lo vieron A Jesús Ellos nunca pudieron Hacer funcionar La vida cristiana Y como no lo hacían Funcionar Nada más establecieron Ritos religiosos Hay que venir Todos los días A la sinagoga Aquí es la iglesia Ayer a la sinagoga No falten de venir Todos los sábados A la sinagoga Como hoy día Los domingos No debes faltar Es pecado Así era ya Y sabes qué Tienes que lavarte las manos Antes de comer Tienes que esto Y tantas cosas Porque no podían Producir la vida cristiana Entonces hay que Volverlo al ser humano En ritos En tradiciones Y en consejos humanos Y de esa manera Tenían a la gente Pues bien religiosa Y cuando vino Jesús No atado a ninguna religión Pero empezó a mostrarles Cómo funciona la vida cristiana Cómo lo sobrenatural Está al alcance Del ser humano En vez de En vez de ir Y decir Oye cómo lo hiciste En vez de ir Oye Cuántos años Nosotros estamos Ancianos Como Nicodemo Buscamos eso Desde niños Y nunca lo hicimos Y tú un joven Cómo lo hiciste En vez de eso Lo odiaron Lo criticaron Lo insultaron Buscaban desaparecerlo Al final lo mataron La diferencia La diferencia Con Jesucristo Que él sabía Lo que la Biblia es Él sabía Que la Biblia Es el plan Que narra El origen del hombre Su caída Su restauración completa Y el fin Del hombre caído Jesús sabía eso Entonces automáticamente Sabía lo que iba a pasar Pues dijo Voy a Jerusalén ¿Y sabes lo que me van a hacer? Voy a estar en la mano De los pecadores Dijo Harán del hijo del hombre Lo que quieren Él sabía Pedro dijo No vaya señor ¿Cómo te van a hacer eso? ¿Por qué? ¿Dónde estaba escrito? Estaba escrito en la Biblia Él lo miró Sabía lo que iba a pasar Por lo tanto Dijo Vengan ustedes Ustedes van a ser Los que van a continuar La obra Ya entendía Y lo hizo funcionar Y lo dejó funcionando Para los demás Le dijeron señor Tú nada más puedes hacer Tú solo eres el único Que puedes hacer las cosas No dijo Él dijo Vuelvo a leer Ahí en San Juan 14 ¿Qué? En San Juan 14 Dice Verso 11 Créedme Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Créedme por las mismas obras Escucha esto De cierto De cierto os digo Que el que me cree Ya me han visto obrar Créanme ¿Qué es lo que le tenían que creer? No que él lo puede hacer Sino Que lo que él dice Él decía Que ellos también lo pueden hacer Por eso Créeme Que yo soy El verso 12 De cierto os digo Que el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Aleluya Él las hará también Solamente Que hacer las cosas de Dios O que la vida cristiana funcione Hermanos No es como el profeta dice Tremenda oscuridad Electricidad Ilumina aquí este campo No puedo ver Venga aquí a iluminar Yo sé que existes ¿Dónde estás? Igual gente Yo sé que Dios existe ¿Dónde está? Cierto Pero para beneficiarnos De su gloria Y de su bondad De él Pues hay una manera de hacerlo Todo tiene una manera de hacerlo ¿Me da cuenta? Usted ve y dice Quiero conversar con el presidente Tal vez de su país Y necesita una audiencia con él Usted dice Bueno yo sé que ese presidente existe Y decir que quiero conversar con él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si existe ¿Dónde estás? No usted sabe Investiga Dónde está El tiempo que le toma Cómo ir allá Y qué es lo que se requiere Para tener una audiencia con él Y todo por el estilo Al final No es imposible lograrlo No hay cómo Y eso es porque Por eso fracasó la vida cristiana Porque en el ser humano Se bombardeó ese pensamiento Y la gente camina con eso en ellos No interesados en saber Cómo funciona la vida cristiana Cómo tener Yo quiero ser cristiano Pero que funcione No solamente mirar la historia De lo que otros hicieron funcionar Pero que funcione ¿Se da cuenta? Entonces Jesús les dice De cierto os digo Que el que cree en mí El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Entonces dice Cuando tú crees eso Y me crees Todo lo que pide Es el Padre en mi nombre Lo haré De esa manera Dice yo lo haré todo Lo que tú digas ¿Se da cuenta? Y luego dice el verso 14 Si algo pide en mi nombre Yo lo haré Les promete eso Miren Yo me comprometo Que así como Han visto funcionar en mí Las cosas Yo me comprometo Que siga funcionando en ustedes Si ustedes lo piden Va a seguir funcionando Pero si me creen Si ustedes aceptan Vivir una vida cristiana No al nivel Que yo estoy viviendo Dijo Jesús No produciendo el resultado Yo no haré nada Pero si ustedes lo creen Quieren eso Quieren continuar lo mismo Yo me encargo De que eso suceda Jesús dio su respaldo A eso ¿Se da cuenta? Él puso su sello ahí Por eso es Que debemos nosotros mirar ¿Cuál es el problema? Porque no queremos sumarnos A un mundo religioso Ve usted Que nada más Dejó un mal enfoque En la vida cristiana Bueno Que alguien ya Una vez que es cristiano Pues no Desde ahí en adelante Ya pues se acabó Su tiempo de alegría De gozo para él Y tantas cosas Cuando es todo al revés ¿Ve? Entonces dice aquí Estábamos al final Del párrafo 37 De Mensaje Preguntas y respuestas Estaba leyendo Final del párrafo 37 Voy a volver ahí Estaba mostrando Dice Todas esas cosas existen Pero tiene que usted Saber gobernarla Dominarla ¿Se da cuenta? Si no Las cosas Son terribles Si uno No las puede gobernar No nos conviene Que así sean las cosas Entonces dice Estoy al final A la mitad Bueno Leamos la mitad Eso es verdad Sí señor Dice Aquí en este auditorio Hay suficiente electricidad Para alumbrar Aun si Sin luces Si no hubiera nada de luces La electricidad Está ahí Siempre estuvo Solo que hay que saber Canalizarlo Como la televisión Siempre estuvo Pero la gente Lo descubrió Gente de aquí De la tierra Lo descubrió Descubrieron cosas Para esta vida temporal Y el creyente Es llamado a descubrir cosas Para su relación ¿Ve? Con la necesidad De su alma Que es inmortal Su alma es inmortal Su cuerpo dejará de ser Un día irá a la tumba Pero usted tiene un alma Un alma que está más allá De lo que es materia ¿Se da cuenta? Cuando el mundo De su materia Su cerebro descansa Y usted entra Su consciente Se desactiva Y entra su subconsciente Usted está todo durmiendo Pero al otro día Se acuerda En los archivos de su memoria Hoy yo soñé algo Pero si estaba dormido Y yo estaba corriendo Estaba caminando Como si su cuerpo estaba ahí Como vio Si sus ojos estaban cerrados Y aún lo recuerda ¿Se da cuenta? Hermanos Cuando entendemos Estas cosas Cuando nosotros miramos Ve usted Y empezamos a entender Y a separar La realidad De lo que nosotros mismos somos Nos damos cuenta El mundo Usted tiene imaginación ¿Puede mostrárselo? ¿Puede permitirme Tocar su imaginación? ¿Puede permitirme Tocar su memoria? ¿Puede permitirme Tocar sus afectos? ¿Su razonamiento? Son cosas Que están En el mundo invisible Pero son reales Para usted Porque usted lo tiene Lo opera Solamente que es poco interés En saber cómo funciona eso Por eso el hombre vive De esa manera ¿Ve? Porque no entiende Cómo funciona él Porque él Más Mucho más De lo que Piensa Entonces Dice aquí Aún hay suficiente Electricidad Pero usted tiene Que gobernar Tiene que gobernar Esas leyes Ahora Usted pudiera gritar Escuche Usted pudiera gritar Hasta que perdiera su voz Usted pudiera gritar Hasta que perdiera su voz Pero nunca haría Que esto se alumbrara Que eso Nunca haría Que el lugar se alumbrara Solo gritando Es el entendimiento ¿Ve? Entonces Todas las cosas Que existen Hay que saber Allegarnos a ello Dijeron El oro existe A ver ¿Dónde está? Tuvieron que empezar A entender Cómo hallarlo No lo van a hallar Ahí pues en barritas De oro O en moneditas En pepitas No Tuvieron que saber Cómo Hallarlo Cómo separarlo No está por ahí No Bien mezclado Bien esparcido Y bien profundo Muchas veces En la tierra ¿Se da cuenta? Por eso Dios dijo Si buscar es Las cosas de Dios Como el oro y la plata Eso es el mundo De minería ¿Se da cuenta? La gente va Mira cualquier tipo De tierra Pero al analizarla Empezaron a entender Cómo llegar al oro Empezaron a entender Cómo llegar a la plata Empezaron a entender Dijeron Necesitamos 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 Cómo iluminar Las ciudades Las casas Pero para ello Necesitamos el cobre Pero dónde Cómo lo hacemos Empezaron a entender Y empezaron a entender Cómo llegar Dónde está el cobre Pero en qué condición Estaba Cómo llegar ahí Cómo separarla Cómo Hacerla puro Y luego En qué condición Colocarla Podían no solamente Entendieron que tenían Que colocarlo Como hoy lo tenemos En cables Y todo por el estilo Entonces es lo mismo aquí Es lo mismo en la vida cristiana Todo está disponible Si las cosas naturales Para la vida natural El hombre lo halló Disponible Y Dios no dijo Ey para qué usan la televisión No Dios lo creó Y le dijo ahí está Como tú lo uses Pagarás por ello Si usas más las cosas mías Tú vas a responder por eso Te doy un tiempo Después te voy a llamar A rendir cuentas Como tú uses Ve la telefonía Yo te la entrego Ahí está Si quieres tómalo Dios no Cuando descubrieron Televisión Dios no se interpuso Cuando descubrieron Internet Cuando descubrieron Telefonía Cuando empezaron A fabricar el avión Y el carro Dios no se interpuso Él creó la tierra Los dejó Pero luego van a responder Con lo que Cada uno ha hecho Con aquello que realmente No es nuestro Sino es de él Y la gente va a responder Por ello Como usa aquello Que descubre Que ya existe Entonces es lo mismo En la vida cristiana No es porque Quien grita más No es quien Se motiva más No es quien se emociona más Entonces esas cosas son buenas Porque el ser humano Tiene emociones Y bueno Entonces esas cosas Pero debemos entender Cómo funcionan las cosas ¿Ve? Cómo funcionan las cosas Porque si usted pudiera gritar Y perdiera su voz Pero eso nunca haría Que se alumbrara el lugar Pero si usted obra De acuerdo a las leyes De la electricidad Usted va a tener luz Es así Entonces cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Es cuando usted va a la universidad Usted no va a la universidad Y va a querer comportarse Como en su casa O como en la escuela ¿No? A ver Vengo con mi libro De caligrafía Que me enseñen las vocales O a escribir O que me enseñen ortografía ¿No? Usted tiene que entender Y ahí va a ir Y le va a decir Estos son los cursos Estos son tus horarios ¿Sí? Y si usted quiere operar Al ritmo de la escuela O al ritmo del colegio Usted va a encontrarse en problemas Pero usted ya Automáticamente entiende Que será más exigente Que es más alto el nivel No se hace problemas Porque el ser humano Está diseñado para adaptarse A cualquier circunstancia Está diseñado para adaptarse A cualquier circunstancia Usted llega a un lugar Y de repente Llega del calor Llega el frío ¿No? Uy la primera semana Los primeros cuatro o cinco días Tal vez ya quiere regresarse No soporta Pero después de la segunda semana Ya quiere quedarse ahí ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó el frío? No El cuerpo se adapta ¿Se da cuenta? Entonces Pero el problema en la vida cristiana Cuando nosotros venimos Y la soberbia se elevó tanto Que no nos importa Cómo funciona Queremos hacer las cosas Como nos parece Y que funcione ¿Eh? Por eso es que tanto fracaso Pero cada creyente Debería ser como Un científico Aquellos que empezaron No, no, no No los que van a mejorar Los logros Que los científicos han traído Sino aquellos que empezaron A entender Cómo el ser humano Puede beneficiarse De los grandes poderes Que están ya en escena Como la electricidad Como la televisión El internet Y todas esas cosas Que el hombre ha traído A escena ¿Cómo beneficiarse de eso? Empezaron a trabajar en ello Entonces es lo mismo Cuando nosotros miramos La vida cristiana Jesucristo probó Que tiene resultados Elías lo probó Isaías lo probó Pablo lo probó Jeremías Y todo profeta probó Que el cristianismo Tiene resultados La relación con Dios Tiene resultados Muchos testigos evidentes Aún estos dos mil años Se probó Que tiene resultados Aún viene el séptimo ángel Abrió los siete sellos Y se probó Que hay resultados ¿Cómo podemos resignarnos A vivir fuera de eso? ¿Sí? Aunque habrá voces Y nuestro mismo sentir Nos dirá tranquilo No hay problema La cosa nada más Es ir a la iglesia Y dejar de tomar De embriagarse Y eso es todo Pero no es así Porque aquí dice Si usted dobra De acuerdo a las leyes Usted va a tener la luz ¿Sí? ¿Se da cuenta? Alguien Alguien se para allá En su terreno Y dice Dios envíame una lluvia No seas malo Señor ¿No ves que mis plantas Están secando? ¿Por qué no me respondes? Pues anda al río Ahí está el agua No pero yo la quiero aquí Si conoce las leyes De la gravedad Y sabe cómo operar Simplemente se va al manantial Y empieza a traerlo Si conoce Y si sabe esas leyes No va a tener ningún problema No tiene que estar gritando Dios ya proveyó Lo que necesita Para su siembra Dios ya proveyó Pero tiene que trabajar Por ello Ese es el punto clave Ese es el punto Porque la gente tomó Que como es gracia Dios lo ha hecho todo Entonces Ve No hay que hacer nada Ellos no quieren hacer nada En la vida cristiana ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa cuando alguien Aquí en la vida natural No quiere hacer nada? Nada bueno Por él Nada para trabajar Va a ser lo malo Si alguien no quiere trabajar Honestamente ¿Qué va a terminar? Va a terminar trabajando Pervertidamente Robando Estabando Mintiendo Haciendo daño Matando a otros O vendiendo cosas ilícitas Porque no puede usted Quedarse sin hacer nada Usted hará algo Por lo bueno Por lo malo Simplemente así es ¿Se da cuenta? Igual por eso que la iglesia Se sumió en lo malo Por cuanto entendió No hay que hacer nada En el cristianismo Dios lo ha hecho todo Cierto Dios lo ha hecho todo Pero usted tiene que tomarlo Esa es su característica Dios ha colocado todo ¿Quiere disfrutar tal vez Un poco de buen leche? Vaya ya ¿Ve? Buen pasto para la vaca Ahí está ¿Se da cuenta? ¿Quiere criar Disfrutar una buena gallina criolla? Pues simplemente Opere por las reglas Y ya está Usted no va a decir Yo voy a orar Y voy a ayunar Que este pollo de granja Se convierta en gallina criolla Y por fe ya Estoy comiendo pollo Una gallina criolla Y no es así Pero así queremos llamar A eso queremos llamar A fe No Fe es sabiduría Para saber cómo funciona No solo las cosas De esta tierra Sino cómo funciona Las leyes de la vida Eterna Entonces Dice aquí el párrafo 38 Bien Así es de la manera Con Dios Dios es el gran creador De los cielos y de la tierra El mismo héroe Y por los siglos Él todavía es Dios Pero Él Pero Él El Dios todopoderoso Ese poder invisible Fuente de la vida Que existe Pero Él Únicamente obrará Mientras usted siga Sus leyes E instrucciones Entonces ¿Cómo debe ser el cristiano? El cristiano debe ser alguien Buscando Seguir las instrucciones Graduarse en el cristianismo Que cuando sale afuera ¿Se da cuenta? Oh yo soy ingeniero agrícola Ven mira acá Tengo una siembra No, no sé nada Yo soy ingeniero electrónico Tengo un problema acá Mira este motor No, no Yo no sé nada de eso Yo solamente Nada más tenía los dibujos Pero la realidad No quiere operar eso ¿No? El creyente Debiera entender Que la vida cristiana Consiste en eso Por eso Jesús dijo Seréis mis discípulos Son gente que quiere Aprender Las leyes De cómo funciona Porque funciona Pero no funcionará Con ignorancia No lo hace funcionar La ignorancia No lo puede ser Por más buen deseo que tenga Alguien puede tener Un buen deseo Yo Pero yo soy sincero Yo soy sincero Yo realmente quiero Pilotear un avión Yo realmente Y puede llorar En su sinceridad Yo lo deseo Yo no soy hipócrita En eso Está bien Pero Prepárate Busca aquello que se instruya No Yo quiero que Dios me instruya ¿Se da cuenta? Cuando se habla Dime tú Señor Lo que voy a hacer No le dijo Allá Andate allá A Damasco Ahí te van a decir Lo que debes hacer Dios tiene leyes Por lo cual Funciona ¿Se acuerdan Cuando el ángel vino A Cornelio? Oh Señor Dijo Cornelio Dime, dime No dijo Yo no te puedo decir nada Porque la enseñanza De cómo las cosas funcionan Dios se lo entregó A humanos Y solo humanos Pueden hacerlo correr A otros humanos Y si es que Solamente te doy un dato Le dijo Allá en tal lugar Toma la dirección Allá hay uno que se llama Que tiene por sobrenombre Pedro Tráelo Y dile que te hable Y listo Lo que él te habla Es lo que tú necesitas Él tenía la llave Él tenía la clave Él tenía tantos recursos Que la gente Ni siquiera en el agua Si no llego a él Déjame llegar a sus sombras Decían ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Jesús Si sabía Ve Cómo las cosas funcionan Porque él nos creó Él nos diseñó Nosotros no somos De la casualidad Tenemos un diseño Hay una manera de operar Y tiene que informarse Eso Si usted puede tener Su carro ahí Y dice No lo llena de gasolina Y después Pero igual es como ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Aunque puede parecer Un poco así cerca Va a tener problemas Tiene que saber Cómo funcionan las cosas Entonces igual Dice Dios Dios es Dios Todopoderoso Y él está ahí ¿Ve? Y él todavía es Dios Está disponible Así como la electricidad Está disponible Así como Como El mundo De conquistar el aire Estaba disponible ¿Se da cuenta? Ahí estaban Con sus talleres De bicicleta Los hermanos Wright Cuando todos los días De bicicleta Y luego dijeron Oye ¿Qué de esto No más vamos a hacer? Al principio Aprendamos eso Emocionadísimos Cuando aprendieron eso Y luego dijeron Ya lo sabemos Y aquí no vamos a quedar ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿No? Esto nada más Ayudamos Que el hombre avance Un poquito Nada más aquí en la tierra Y por qué no ayudar Los que suban al cielo Y decían Estás loca ¿Qué estás hablando? ¿Ve? Y salían afuera a mirar A ver vamos a mirar ¿Qué podemos saber? Miraban al cielo Empezaban a mirar Cómo vuelan las aves Cómo vuelan Y nosotros no podremos ¿Qué se necesita? Estudiaban Miraban Y todo por el estilo Tanto miraban Que un día Se inspiraron Cómo mantenerse Arriba en el aire ¿Se da cuenta? Vanos Si nosotros empezamos A mirar Ellos empezaron a mirar Para inspirarse En el avión Empezaron a mirar A los que ya volaban Porque Dios dejó Ya gente Dios dejó Las aves Que ya volaban Empezaron a mirar Cómo abrían sus alas Cómo se movían Cómo se mantenían Empezaron a mirar Los que ya volaban Y entonces un día Ellos también volaron Porque lo que usted mira Terminará haciendo eso Por eso que la cultura Sobre todo sudamericana Está programada Por las grandes potencias mundiales La educación está programada La noticia está programada Los programas de televisión Todo está programado Para que usted esté mirando ¿Qué? Vaya Prenda su televisor ¿Qué va a mirar? Mira cuántos han matado Cuántos han herido Cuántos están muertos Porque usted Nada más terminará En ese mundo Aquello que usted mira Ahí terminará Entonces toda noticia mala Debe Debe Enfocarse acá ¿No es cierto? Oye pero Pero Ve Por eso Por eso la gente Dice En Sudamérica Tú lo preguntas Oye Y tú joven ¿Qué proyectos tienes Para el futuro? ¿Qué quieres ser? Fútbolista ¿Por qué? ¿Ve el periódico? Fútbol ¿Ve la televisión? Fútbol ¿Escucha la radio? Fútbol ¿Noticia? Fútbol Pero eso no es casualidad Las grandes potencias mundiales Entienden Si ellos no saben Lo que tienen No saben Los recursos que tienen Nunca lo van a explotar Y nosotros iremos un día Y así lo están haciendo ¿Ve? Decimos Ay tu serranito Vendeme Te doy tanto Ya Y no saben Ellos no saben Lo que tienen ahí ¿Se dan cuenta? Es como el niño Papá da mi propina Dijo no tengo Y la mamá le dijo Bueno busca De repente por ahí Dejó una moneda Buscó no encontró nada Una estampita Nomás encontró Voy a decirle Ahí hay uno que compre estampas Voy a decirle Que me dé 10 centavos Cuando fue Y le dice ¿Cuánto me da por esta estampa? Porque quería un helado Nada más de 10 centavos Lo miró Dijo Una estampita Que nunca se había visto Te doy un dólar Un dólar Él estaba asustado Un dólar Diez helados Rápidamente en su mente Diez helados Porque nada más Pensaba en helados Diez helados Dame el dólar Pero él miró Dijo Esto tiene mucho valor Esto debe valer bastante Se fue a otro Más experto En estampitas Y lo analizó Le dijo Te doy 5 mil dólares 5 mil Yo sabía que valen más Dijo 5 mil Dame rápido Pero este se fue Dice 50 mil dólares Y ya no tenía precio Porque era única ¿Se da cuenta? Entonces este nada más De un dólar Mire ¿Por qué? Así es Cuando no conocemos Las cosas que poseemos Entonces Cuando nosotros miramos ¿Cómo empezaron Ve usted A mirar Aquellos Aquellos Que lograron Cosas Empezaron a mirar A los que ya Lo hacían ¿Se da cuenta? Entonces Entonces Es así Cuando nosotros Empezamos a mirar A gente Que en la vida Cristiana Ya lo hizo Pero nuestro error Es empezar Al que no lo hace La táctica Del enemigo De Dios Del enemigo Del ser humano Es siempre Hacerle mirar Mira Fulano Está fallando ¿Escuchaste Que fulano Cayó? ¿Escuchaste Que fulano Se desanimó? ¿Escuchaste Que fulano Has visto Que fulano Tal vez Es un Es un Un tibio Bueno Cualquier cosa Errada Haciéndolo mirar A su prójimo Pero todo lo malo Y cuando alguien Tiene éxito Orgulloso Ya porque hace algo Así es en el mundo El mismo espíritu Del mundo Si de repente Alguien se compró Su carro Ya porque Compró ese carro Ahora ya Ni saluda No es que ni saluda Sino que nada más Queremos justificar El ser humano Quiere justificar ¿Ve usted? Su Condición Atrasada En la que él se encuentra Y la condición adelantada En la que otros están ¿Se da cuenta? No O si no O si no dice Bueno Ha de ser narco Ha de ser esto Y todo por el estilo Igual es en la vida cristiana Nada más Ya se la da Que tiene una bonita voz Ya porque canta Ya porque toca música O ya porque predica Siempre ve usted Con esa actitud Egoísta Esa actitud Destructiva ¿Cómo nosotros Vamos a avanzar? Porque hay una ley Que dice Lo que quieres para ti Hazlo para otros Es la clave Entonces cuando usted Ve que alguien avanzó Más bien Felicitaciones ¿Sí? Te felicito De verdad Bueno Si por ahora Tienes la oportunidad Me gustaría Que me des Un poco de enseñanza ¿Cómo avanzaste? ¿Cómo hiciste mejor Tu trabajo? ¿Cómo lograste? ¿Cómo te compraste eso? ¿Y cómo yo no puedo? ¿Se da cuenta? Dime por qué yo no puedo Y por qué tú has podido ¿Cuál es la diferencia? Serían mejores ¿No? Pero esas cosas Nosotros nos dejamos Que se establezca En nuestro corazón ¿Por qué? Porque nosotros No entendemos El origen Del cristianismo El origen De las cosas Ve cómo son Cómo funcionan Pero Jesucristo vino Y nos empezó a enseñar Cómo funcionan las cosas Él estuvo aquí En la tierra Y cuando se encontró Con los líderes Los predicadores Porque él era uno más En su día Aparentemente Era un predicador Más de los cientos Y miles que había Ahí en Israel Y en Jerusalén Y cuando empezó A predicar Dije un predicador Muchacho por ahí apareció Y está predicando Mira Qué clase de cosas No tiene sinagoga No tiene iglesia Rápidamente van En cualquier lugar Arman unas cuantas piedras Y hasta su púlpito ¿Sí? Y empezó a predicar Y empezaron a ver El resultado Dijeron Pero no pertenece a nosotros No está bajo nuestra jefatura Nosotros no le hemos enviado Nosotros no lo respaldamos Pero él empezó A mostrarles a ellos Cómo funciona Porque ellos Estaban resignados Nada más empezaron A atar cargas pesadas A la gente Y no podían hacer Que funcione La vida cristiana Pero Jesús Empezó a mostrar Que la vida cristiana Sí tiene resultados Y les empezó A mostrar cómo ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Establecieron Sus propias reglas Sus propias normas Todos los sábados Terminaban el culto Del sábado Decían Muy bien Hasta el próximo sábado Iglesia Dios los bendiga El sábado No falten Todos Traigan sus lápices Notas El sábado El sábado Cuando vino Jesús Sábado Domingo Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes ¿Se da cuenta? Todos los días Día y noche Día y noche ¿Qué es? ¿Por qué? Él está mostrándolo Así no se hace Así no se hace Así no funcionan las cosas ¿Se da cuenta? Que esa gente Que logró todas las cosas Soñaban con ello Estaban durmiendo Nada más cinco minutos Y por ahí Algo hasta en el sueño Veían su trabajo Nada más se despertaban Otra vez a trabajar Y así era ¿Se da cuenta? Igual Jesús Por eso usted lo ve a Jesús Sea en la noche Sea en el campo Sea en el mar Sea en la montaña En cada momento Él está mostrando ¿Quieres cambiar la vida De la gente? Constantemente Dale la palabra de Dios Hasta que tome lugar Observe Cuando usted quiere cortar Un fierro Cuando usted quiere cortar Un fierro Toma la sierra La moladora Lo que sea Ya le di dos Dos cerrazos Y nada Corta Esto no funciona Cuando usted quiere cortar Un árbol Toma el hacha Dos hachazos No se ha caído Pero cuando usted entiende Cómo funciona Usted empieza Uno Cien Doscientos Y usted no se detiene Porque ya sabe Que cuando caerá Es cuando ya Haya pasado de la mitad O ya este Según la inclinación Del árbol ¿Si? Y cuando usted Va con su motosierra No dice Corta un poquito Voy a hacerle una poquito herida Y al ver la motosierra El árbol se va a ir Se va a correr Usted entiende Que si no funciona Entonces la gente dice Ah ya Los sábados nada más Un poquito nada más Voy los sábados listo Con eso ya tiene que funcionar Y la gente dice Veinte años de cristiano Solo los sábados Aquí Aquí Miércoles Bueno miércoles nada más Un poquito Nada más La gente va Descansa un poquito En sus sillas Y a eso le llaman Culto de oración O adelante del altar Y ya está Y los viernes Una media horita de enseñanza Y los domingos Una horita Con eso ya está Con unos dos golpecitos El árbol tiene que caerse Jesús le mostró No se hace así el trabajo Jesús le vino y le dijo Así no se hace el trabajo Entonces Jesús El que si sabe Cómo funciona el ser humano Él se quedó con ellos Hasta Que tomó lugar Igual cuando usted va a soldar algo Ya le puse un puntito Y ya salió una chispa de luz Porque no se pega Usted así haya salido mil chispas Usted no suelta Hasta que usted sepa Que ya pegó Si no con la moladora Si ya lo hice Ya cortó Yo no sé por qué No se rompe Usted entiende Que cuando empieza algo No hay que detenerse Y Jesús empezó a mostrar La gente Si puede cambiar La gente no es tonta La gente no es como Los predicadores dicen Tercos testarús Que nunca cambia Que no pueden hacerlo Que no lo pueden lograr Es que son sudamericanos Si fueran europeos Si No es eso No es ese lugar Ni su raza Ni nada por el estilo Simplemente es que usted Sepa cómo funciona Usted no se acompleja Y dice Oye Necesita manejar auto No Eso solamente los americanos Ellos nomás Los europeos Ellos nomás manejan auto Usted no se acompleja en eso Va a volar en avión Usted no dice No nada más Es eso Usted no se acompleja en eso ¿Se da cuenta? ¿Por qué en la vida cristiana Así? ¿Por qué en la vida cristiana Nada más esperamos Que alguien haga las cosas Y usted sea cobarda? Usted en lo natural Acaso dice A ver ¿Quién va a trabajar por mí? Usted no busca a alguien Que haga las cosas por usted Y usted ir a cobrar No Pero en la iglesia Nada más esperar Nada más esperar que el trabajador El predicador estudie Y él nada más aprenda Y él hable y predique Y listo Usted va a cobrar con Dios No El predicador nada más Es un compañero en el camino Que nos ayuda a nosotros A poder hacer las cosas Que funcionen De una manera personal ¿Sí? De una manera personal Porque Jesús dijo Pues Que el obrero Es digno de su salario ¿Sí? Cada uno trabaja De una manera personal Él cobra Entonces es así La vida cristiana Tenemos toda la naturaleza Toda la creación Que habla de eso ¿Se da cuenta? El león que quiere comer Él no se sienta ahí Y empieza a gruñir Y empieza a rugir Y por ahí viene Viene usted Ahí el venadito Viene el venado ¿Me llamaste? Bueno ya está bien Aquí cómeme pues ¿Te cree que es así? Yo lo dejo La comida Lo dejo para León ahí Tiene que esforzarse Para lograrlo Tiene que atraparlo ¿Se da cuenta? Lo dejó disponible Pero tiene que pagar un precio ¿Eh? Es así Entonces Cuando nosotros miramos De estas cosas Dice Dios está ahí Pero Él únicamente Obrará Mientras usted siga Sus leyes Y sus instrucciones Entonces en la vida cristiana Usted en lo natural Usted se instruye Para manejar Y la creación Para gobernar Sobre ella Si es un ingeniero Ve usted Agricola Empieza a saber Cómo manejar Y moverse En la vida Ve usted De las plantas Y todo Todas esas cosas Y usted empieza A tomar control Si es un ingeniero Mecánico O industrial Usted tiene control Sobre esas cosas Pero en la vida cristiana Es para que usted Empiece a tener control Sobre el mundo suyo Por eso dijo El Espíritu Santo ¿Qué es? El Espíritu es poder Es amor Y dominio propio Entonces ¿Cómo funciona? Permítame Ir Aquí al mensaje La manera provista Por Dios Para este día La manera provista Por Dios Para este día Glorios Señor La manera provista Por Dios Para este día El párrafo 53 Párrafo 53 Dice No debemos ser Una planta híbrida No una planta híbrida No uno A quien hay que mimar Y acariciar Y cargarlo Porque a veces Es el concepto Que tenemos Del cristianismo Alguien dice Tengo problemas Tengo problemas A veces en la economía En la salud Voy a una iglesia Tal vez para que Me solucione esos problemas Nada más para eso Lo busca a Dios Pero en realidad El cristianismo No es para eso Es para gente Que tiene proyectos Más altos Entonces dice Ve No debe ser Una planta híbrida A quien hay que mimar A acariciar Y cargarlo Porque los cristianos Son verdaderos Artículos Escuche Los cristianos Son verdaderos Artículos De Dios Nacidos Genuinamente Los cristianos Son verdaderos Artículos De Dios Nacidos Genuinamente Es el cristianismo Entonces Como actúa Si es alguien Nacido genuinamente De Dios Ellos pelean Por su posición Ellos pelean Ellos empiezan A mirar Como lo hizo Elías Como vivió Elías Como vivió Esteban Como vivió Los que ya lo hicieron Y entonces Empiezan a pelear Por esa posición Que la Biblia Señala Y de esa manera Dice Dios Está disponible Así como la electricidad Está disponible Pero por los medios Correctos Se da cuenta Que alguien dice No ya estoy Harto del cobre No quiero Un cable de cobre No quiero uno de bronce Nada más voy Ahora quiero una de madera Y por ahí Tiene que pasar la corriente Sus caprichos No van a hacer Que funcione las cosas Sus propios deseos Y su propia determinación No van a hacer Que funcione las cosas Porque hay leyes Ya establecidas Cómo funcionan las cosas El hombre solo Lo descubrió Cómo funciona Porque Dios Que lo creó Ya lo estableció Cómo funcione Entonces igual En la vida cristiana Dice Aquellos cristianos Que tendrán realidad Son aquellos Que nunca van a ir A la vida cristiana Para ser mimados Con sentidos No Que les tenga Ese hermanito Que mira Y te va a poner la mano Y por ti Para acariciarlos No, no Dice Ellos que son Genuinamente necesarios Son gente Que van a pelear Por su posición Que Dios les asigna ¿Qué más? Luchan Y luchan Hasta que Se van De esta tierra Luchan Hasta que se van De esta tierra ¿Acaso no es eso Lo que Dios decretó En Génesis? Volvamos a leer eso Génesis capítulo 3 Oh hermano Que terrible Que terrible condición Cuando nosotros Nos sentamos Nada más Que las cosas Ocurran Y no investigamos La forma Como funcionan Las cosas La vida cristiana Tiene una manera De operar Una manera De funcionar Una manera De suceder Pero si sucede Que tremendo beneficio La electricidad Siempre estaba ahí Descubrieron Que existe Se interesaron Entonces Como hacerlo Funcionar Y Dios La gente Descubrió que existe Y muchos Muchos Empezaron a solamente Preocuparse Y probar que existe No tenemos que probar Que existe Ya todo el mundo Sabe esas cosas Y la Biblia Prueba esas cosas Y bueno El que quiere ignorar Que ignore Pero la real Preocupación del cristiano Es como Beneficiarnos De aquella gran Real Y gloriosa Fuente de poder Disponible Para todo bien Temporal Y futuro Eterno Para el ser humano ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Entonces los predicadores Se encargan de atar A la gente Y decirle nada más No faltes a la iglesia Porque ya el cielo Está asegurado para ti Y sin resultados Es como alguien Uy hermano Uy ¿A qué hora saliste? Tal vez dices De idea de Voy aquí Si salí antes ayer Y bueno Estuve caminando No te preocupes Pero por fe Tú has venido En un carro Por fe Pero el resultado Usted se da cuenta Que no fue así Está todo cansado Pero por fe Has venido en un carro Y así es que La gente La gente la pasa tan mal Y tan lleno De sin sabores En esta tierra Sin fe Sin ánimo Y dice No pero por fe Dios camina contigo Todos los días ¿Se da cuenta? Hermanos La vida cristiana Tiene resultados Tiene resultados Y son evidentes Entonces Pero el problema Que miramos A nuestros prójimos Miramos a los que Nunca han tenido resultados Como dijo el profeta Satanás siempre buscará Hacerlo mirar a usted A los barcos Que naufragaron A los que se quedan En alta mar A los que no llegan Al puerto Pero Dios Su característica de Dios Siempre apuntarlos A los que llegaron Esa es la clave Es la forma En la que Dios opera Apuntar su atención A aquellos que lo lograron Entonces la gente Se ciega hoy Porque mira a su alrededor Y dice Yo conozco fulano Que se llama predicador Conozco fulano Que se llama esto Conozco fulano Que es evangélico Y mira yo lo veo ahora así Y de esa manera Él piensa Que ese es el cristianismo ¿Se da cuenta? Es como alguien puede decir Yo conozco fulano Millonario Mira como está drogadicto Conozco estrellas de Hollywood Mira como están muriendo Drogadictos ¿Si? Pero hay otros que no Conozco policías corruptos Pero eso no significa Que no debe haber uno Que no Conozco tanto Que ya no hemos fracasado Pero no me puede generalizar ¿Cuál es la clave? Es donde usted Aprende a mirar Usted tiene que aprender Que mirar Para aquello Que usted quiere lograr ¿Qué hubiese pasado Si los hermanos Wright Hubiesen decidido Vamos queremos conquistar El cielo A ver a ver conejito ¿Cómo volarías? Tú explícame ¿Cómo volarías? Si tuvieras que ir allá ¿Cómo volarías? A ver enséñame Hubiese levantado su manito Por ahí nada más Hubiese ido al becerro A ver ¿Cómo volarías? ¿Cómo pondrías Tus cuernos arriba en el aire? ¿Usted cree que lo hubiesen logrado? No Empezaron a mirar El águila Y todos sus movimientos El águila Empezaron a mirar ¿Cómo lo hace? A estudiarlo Y luego a entender ¿Cómo lo hace? Sus alas ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve? Analizar el viento ¿Cómo actúa Según la intensidad del viento Y todo ello? Y luego empezaron a examinar ¿Qué material usar? ¿Y cómo hacerlo? Entonces lo mismo La vida cristiana Nunca va a funcionar Mientras nosotros miremos Gente que nunca lo ha logrado Porque tenemos en este día Mucha gente que habla de Dios Pero nunca ha logrado Nada con Dios Como en los días De hermano Branjan Alguien escribía libro Tras libro Y ganaba bastante dinero Con libros Hablando del Espíritu Santo Y hablando de los dones de Dios Y cuando a este maestro luterano Vino Que tenía su universidad Vino uno De allá De De los árabes Que era De la religión del Islam Y al final Le dice El predicador luterano Mira ya te graduaste Estudiaste en nuestra universidad Ahora te regresas A tu país Pero porque también No te llevas educación De acá Pero porque también No te llevas Una fe verdadera ¿Cuál es la fe verdadera? Porque no te llevas a Jesús Bueno ya tengo a Mahoma Le dice Si pues pero Pero Jesús es diferente Bueno le dice Dígame Si usted me dice Que Jesús me da Algo más que Mahoma Se lo acepto Bueno le dice Jesús da gozo A mí también le dice Mahoma me lo da Jesús dice Me da paz También Mahoma me lo da Si Jesús dice Está vivo Pruébeme ¿Se da cuenta? Él dice No Yo me di cuenta Que no hablaba Con un muchacho Que nació ayer Entonces dice Me fui Dije ¿Quién ha de saber? Miré un libro Más famoso El libro más famoso Aquí está Voy a leerlo ¿Quién es el autor? Se fue a buscarlo ¿Usted escribió este libro? Si le dice Quiero que me hable Usted habla aquí En su libro Del Espíritu Santo De la unción de Dios Del poder de Dios De la gloria de Dios Explíqueme cómo es Porque yo lo quiero Un muchacho me ha derrotado Me ha dejado vergüenza Yo quiero eso Ya no quiero un cristianismo Nada más ser un super maestro Sin resultados Mire la verdad Dice yo escribo de eso Pero yo no sé Por experiencia no sé nada Tengo una idea Nada más Y lo escribo Y la gente le gusta pues Y compran Pero si usted me pide Lo que me pide Si no lo puedo dar Entonces dijo ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Empecé Aquí está El hermano Banjan lo tiene Y se fue a buscarlo ¿Por qué no querían ir con él? Nunca había estudiado No era pues Un americano De alta clase Y con reputación Entre los grandes Era un poco vergonzoso Ir a hablar con Casi campesino Los grandes hombres Educados Pero dijo Pero dijo hermano Banjan Siendo que fui derrotado Y siendo que no me pueden Responder los que deberían Vine a usted Dígame cómo es Fácil Dijo es simple Solo tiene que superar Por sus leyes ¿Se da cuenta? Tienes que aceptar Que Primero tienes que aceptar Que estás mal ¿Cómo así? Dijo tienes que aceptar Que no tienes nada De lo que piensas que tienes Entonces le dice Los luteranos ¿Qué tenemos? ¿Cómo te explico? Mira Ven acá Mira Ustedes Ustedes Tienen esa siembra De maíz El maíz estaba pequeño Ahí Más o menos A 10 centímetros Le pregunto Dijo ¿Usted Tiene maíz En esa siembra? De cierta manera Le dice Sí Bueno Le dice Potencialmente Tiene maíz Si eso no se detiene Terminará en maíz Esos son ustedes Los luteranos Se quedaron Tuvieron una parte De la vida Con eso se quedaron Se establecieron Se denominaron Se consagraron ahí Y no quisieron avanzar La gente nada más Entra un poquito Deja de fumar De embriagar Deja de hacer tantas cosas Que afecten su vida Su salud Su hogar Lo que sea Nada más avanzan Que ese poquito Listo Se consagran Piensan que ya lo tienen Cuando nunca debieran Haberse detenido Si ustedes no se hubiesen Detenido Luteranos Terminarían siendo Gente con el Espíritu Santo ¿Quién? Nosotros somos eso Si ustedes Nunca avanzaron A la realidad Solo son las hojitas De maíz No son el maíz Empezó a entender eso Empezó a aceptarlo Entonces Entró en esa realidad ¿Se da cuenta? Pero nosotros Miramos aquí Como es El profeta Empieza a mostrar Estas cosas Como es el verdadero Cristiano Y como es el falso Cuando usted se encuentra Con un verdadero cristiano Dice Él está luchando Por la posición Que Dios le dice Y la posición Que Dios nos dice Nos la dicen En aquellos Que lo lograron Él tomó a Elías Lo colocó en una posición Y cuando usted Dice Por eso dice el profeta Si usted sigue La instrucción de él Las leyes de él Que él estableció Listo Dice Él está disponible Para cualquiera Cuando usted toma eso Y camina Hacia esa posición En la que estuvo Elías En la que estuvo Daniel En la que estuvo Jeremías En la que estuvo cada profeta Usted lo encontrará A los creyentes Luchando Mirando eso Al verdadero Al genuino Al otro no Al otro usted nada mal Lo encuentra mirando Su prójimo Que no ha logrado Nada con Dios Puede que ha logrado Grandes cosas en la tierra Puede que ha logrado Grandes cosas en la economía Puede que ha logrado Grandes cosas como padre Puede que ha logrado Grandes cosas como alumno Como profesional Y como deportista Lo que sea Pero eso no tiene Una pizca de importancia En la vida cristiana Eso es otro mundo aparte Puede alguien ser Un super deportista Pero puede ser cero En medicina Y no va a querer Venir y dar consejos Al médico Puede ser un ingeniero Electrónico Y no va a venir A dar consejos Al cocinero Que no sabe nada De ese mundo Así es en la vida cristiana Nosotros el hombre Nos entrenó Para las cosas del hombre Y para esta vida Temporal Y para esta vida Presente Y mortal Pero cuando nosotros Tenemos ambición De una vida más alta Hay uno solo Que nos puede entrenar Dios Pero debemos seguir Su instrucción Entonces el creyente No camina solamente Para ser un miembro De una iglesia Camina con entendimiento Debo conocer Debo conocer Las instrucciones De Dios Porque es el Quien puede hacer Que funcione para mi Esas cosas Porque el es la fuente Del poder Del ser humano Para elevarlo En esa condición Que ya fueron elevados Gente aquí en la tierra ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted Entra a esos aparatos Diseñados Por aquellos que Descubrieron La electricidad Y usted dice No, no, no Yo no quiero eso Que ellos han diseñado Yo voy a diseñar Mis propios Mis propias cosas En vez de un poco así Yo quiero poner Tal vez Una olla ahí Usted simplemente Pasará el tiempo Pasándola mal Quejándose O jactándose De que usted hace Sus cosas Pero nunca funcionan Mientras otros Disfrutan De aquello que ya se hizo Cuando operan Por las leyes Que callaron Que descubrieron Aquellos que lo hicieron Es lo mismo hoy Cuando empezamos Nosotros a beneficiar Por leyes Que ya se lo descubrió Lo descubrió Elías Lo descubrió Adán Lo descubrió Enoch Lo descubrió Moisés Lo descubrió Noé Ellos descubrieron Esas leyes Operaron ahí Ya lo hicieron Ya lo lograron Por eso Pablo dijo Y eso se escribió Para nuestra admonición Para nuestro ejemplo Para que nosotros No tengamos excusa Porque hay gente Que lo logró Por eso que la gente Se excusa Dice Yo conozco evangélicos Yo conozco iglesia Yo conozco allá Esas cosas Como estaba conversando Con un policía Rápidamente dijo ¿Sabes qué? Oh dijo ¿Tú eres cristiano? Ah sí, sí Dijo yo conozco Muchos ladrones Delincuentes Asaltantes Decuestradores Ya para que la justicia No los persiga Rápido se vuelven Predicadores Sí, le digo Yo también conozco Eso Dijo pero son Son nada más Una excusa Siguen asaltando Siguen robando Siguen esto Siguen lo otro Y así son todo el mundo Así son La religión es el más grande Engaño Bueno Cuando usted generaliza Ahí no está bien la cosa Porque también conozco Policías muy corruptos Muy malos Pero no por ellos Yo voy a decir Que usted también Es uno de ellos Tengo que darle La opción de la duda Que puede que usted No sea de ellos No porque uno Lo hicieron Todos ¿Le gusta eso? ¿Quiere que le vean así? Entonces Usted no puede generalizar Con los que usted Nada más conoció Porque no solo Los que lo conoció Son aquellos Que tomaron La opción Del cristianismo Así como hay Muchos policías Usted no Yo me gustan Las cosas en orden Usted dice eso ¿Se da cuenta? Pero Yo no me he topado Todavía con esa gente Le digo Por lo tanto Yo no puedo dar Ese testimonio Como usted todavía No se ha topado Con gente Seria en la fe Por eso se queda Con ese testimonio Pero yo no tengo Que ser injusto Tengo que entender Que en algún lado Debe haber policías Honestos Y usted puede ser Uno de ellos No lo sé Tampoco puedo Puedo hablarlo a usted Pero no lo podemos Generalizar Por eso es lo mismo Hoy hermanos El error del creyente Como apacar la fe Dice Como hacerlo Es hacerlo Mirar Lo que nunca han logrado En la vida cristiana Nada Con Dios Entonces nada más Lo admiramos a la gente Por sus logros naturales Eso es muy aparte Yo admiro a alguien Que hizo logros en la tierra Logros como padre Como madre Como empresario Como trabajador Como esto Admiro y trato de aprender Lo más que puedo De ellos Ahí no me voy a dar De maestro Yo no sé nada Quiero aprender ¿Ve? Pero en la vida cristiana Yo sé que nada más Hay una fuente De instrucción Hay una fuente de enseñanza Ni yo puedo poner Mis ideas Ni nadie Para que funcione Porque Jesús Les leí San Juan 14 Yo Dijo Soy el camino Soy la verdad Soy la vida Y nadie Nadie Viene a aparecer No por mí Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Y vimos Como es que Dios Le muestra a la iglesia Un camino tan tremendo Tan duro Tan terrible Es por esto Aquí en Génesis Génesis 3 Dice el versículo 16 Cuando Dios desciende Juzga a la mujer ¿Sí? Después de la caída Después del pecado Cuando entraron Fuera Del plan de Dios Dice A la mujer dijo Multiplicará en gran manera Los dolores de tu preñeces Observe De ahí en adelante Todo aquello Todo aquello A lo que van a entrar Para su jornada En la tierra La mujer va a entrar Por la cual Por ella va a venir La familia Por ella van a venir Los hijos Ahora aquello Dice Para ti Aquello El camino A la vida El camino A una familia Ahora si será En gran manera Multiplicado el dolor La gente corre el riesgo De su vida con ello ¿Se da cuenta? No va a ser fácil Pero funciona ¿no? Es un camino duro Pero así viene la familia ¿no? Porque Dios así lo trazó ¿Qué pasa? ¿Ve? Si alguien le dijera Oye ¿Quieres tener un hijo? Si No no te preocupes Solamente Quiero un hijo Quiero un hijo Quiero un hijo Y ya está Así de fácil Así de simple Usted no lo aceptaría Se reiría Porque sabe que no funciona Cuando alguien viene Le dice Si tú Si tú tienes un hijo Si tú te embarazas Te va a dar vomito Y te vas a debilitar Y de repente esto Usted dice es así Porque sabe lo difícil Que es Lograr una familia Porque Dios lo estableció Después de la caída Dijo Debes morir Pero yo como juez supremo Debo dar una salida Tu sentencia Así como el juez Decreta Muy bien Dice 20 años de prisión Y entonces tendrás salida Otro dice Tal vez un año Otro Libertad condicional No puedes ir de aquí para allá No puedes ir a tal ciudad No puedes salir del país No puedes hacer esto Ahora Después de esa sentencia del juez Esa persona Ya no lo tiene fácil Esa persona Tiene una vida difícil Pero tiene opción De seguir viviendo Si respeta Esas instrucciones Pues le va a ir bien Por eso que nosotros Encontramos Aquí el profeta dice El cristiano verdadero Va a luchar por aquello Que Dios le señala Por lo que Dios le señala Si es un verdadero cristiano Si no es uno falso Él está luchando Por lo que Dios lo señaló Desde Génesis Observe Aquí El verso 17 Al hombre dijo Por cuanto deciste La voz de tu mujer Y comiste del árbol Que te manda diciendo No comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Ahora si dice La tierra va a entrar En maldición Se va a volver Un poco improductiva Y ahora para comer de ella Será con dolor Vas a trabajar Vas a sudar Va a ser difícil Pero comerás Va a ser difícil Pero no te quedarás de hambre El camino Ve usted Que continúe su vida Porque habían pecado Ahora hay una sentencia Pero también hay una salida ¿Cuál era su sentencia? Ahora pagarás Ahora trabajarás Por ello Será con dolor Pero lo lograrás Entonces cuando uno Viene a la vida cristiana El predicador Como no entendió La forma como funciona Él le dice a la gente ¿Tienes problemas? Ven que Dios te sane ¿Estás enfermo? Ven que Dios te ayude ¿Estás enfermo? Ven que Dios te sane Por eso que se da cuenta Que la gente Nada más Cuando están enfermos Esas horas piensan en Dios Cuando le dicen Oye Te desahuciamos ¿Tienes cáncer? Esas horas rapidito Piensan en Dios ¿Por qué? Porque esa enseñanza Se cernió Sobre toda la tierra Que solamente Hay que buscarlo a Dios Para aquello Ve usted Que nosotros necesitamos Esa enfermedad Y hacen estas cosas Para que nos solucionen Los problemas Pero Dios dijo ¿Quieres caminar conmigo? Desde en adelante Empezará tu vida Llena de problemas ¿Sí? Empezará tu vida Llena de problemas No será fácil Será muy difícil Pero lo lograrás Por eso dijo Con dolor Pero comerás La tierra no producirá Será difícil Pero comerás De ella ¿Qué más? Dice espinos y cardos Te producirá Tú sembrarás Buena semilla Pero espinos y cardos Aparecerán Usted no siembra La ceizaña Pero aparece ahí Entonces comerás Dice Plantes del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Al polvo volverás Eso será Hasta que toda tu jornada Aquí en la tierra ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros Encontramos Aquí el profeta Hablando de estas cosas Dice los hijos de Dios Luchan hasta que se van De la tierra Jesús dijo ¿Ve? El que Leamos Leamos San Mateo El Evangelio de San Mateo Capítulo 10 Este es el instruyendo De lo que es la vida cristiana Por eso Jesús vino Dijo Yo te doy una oferta De una mejor vida Pero Te advierto Que no será Fácil Él no engañó Porque Dios no Jesús no podía venir Y quebrar Lo que Dios ya dijo En Génesis Lo que Él mismo Había dicho en Génesis El simple vino Vino Y recordó a la gente Lo que Dios ya había dicho Por eso miramos Aquí en San Mateo 10 Dice el versículo 32 Mateo 10 A cualquiera Pues observe Cualquiera Cualquiera No hay acepción De personas Pero a cualquiera Cualquiera Pues que me confiese Delante de los hombres Cualquiera Cualquiera Que se identifique Conmigo Delante de su gente Delante de los hombres Pues a Él Yo también le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Así son las cosas Dice aquí Aquí dice El ser humano Está en una condición Pues nació Va a crecer Va a pasar una jornada Y va a morir Y un día Pues va a entrar Al mundo del juicio ¿Sí? Pero dijo Les doy una salida Una opción Una opción Si ustedes aquí en la tierra Dice aquí en la tierra Me confiesan a mí Si identifica conmigo Ante los hombres Pues entonces Dios Te garantizo Que yo lo haré Por ti Al otro lado Así de simple ¿Se da cuenta? Y eso Jesús Dice eso Sabiendo cuan difícil Le iba a ser Porque se tomó El sinónimo de cristianismo Se tomó Solamente para los desahuciados Los que les dijeron Ya tienes cáncer Tienes una semana Un mes Un año Para ellos nomás Ya les es el evangelio ¿Sí? Para los paradídicos Para los enfermos Para los pobres Para los que no pueden Tener nada Para ellos nomás El evangelio ¿Se pensó eso? Por lo tanto Decir soy cristiano No va a ser fácil ¿Se da cuenta? Y dijo El que no puede Operar ese mundo Obsérvelo Dice aquí Cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Verso 33 Y a cualquiera Cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Cualquiera que no se identifique Conmigo Aquí en su mundo Delante de los hombres Delante de la gente Que lo vive A cualquiera Que no me confiese Dice Cualquiera que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaré Delante de mi Padre Que esté en los cielos Así Mira Jesús viene Y enseña ¿Sabes cómo serán las cosas? Porque hijo Soy el camino No hay otra opción Cualquiera puede Identificarse con una iglesia Pero conmigo es otra cosa Usted nunca puede Identificarse con él Si no conoce su palabra ¿Se da cuenta? Si no conoce La instrucción de él Si no conoce El camino Que es él Entonces dice Simplemente La cosa es fácil Es sencilla Simple Lo mismo que en Génesis Por eso cuando usted Camina aquí Su jornada en la tierra Usted camina Con esa decisión Porque Dios ya lo decretó Así es Cuando usted se mueve En su mundo Recuerde que El desafío es Muévete confesándome a mí Lo cual es el camino Lo cual es la verdad Lo cual es la vida Entonces cuando usted Cuando la gente Se mueve en ese mundo Proyectando la verdad Proyectando la vida Proyectando el camino Dijo yo Yo me pararé por él Pero hermano Cuando la gente No entiende eso Y empiezan a moverse Muchas veces En la vida cristiana Proyectando cizaña Proyectando problemas Proyectando mala atmósfera Pues tengan la garantía Que Jesús va a cumplir Su palabra Porque el trato es ese Por eso cada cristiano Debe tomar su decisión Yo quiero moverme Sé en mi hogar Sé en el compañerismo Sé en la vida cristiana Sé en cualquier lugar Nunca quiero ser el culpable De proyectar Lo que no sea El camino La verdad La vida La cosa correcta Lo positivo Lo que edifica Nunca lo que destruye Nunca lo que trae Cosas negativas Mala atmósfera Si usted no toma Esa decisión La sentencia ya está Dada Ya está dada Por eso profeta Alguien que es Genuinamente nacido Él va a pararse En la posición En su posición Que Dios le dio Dios es la posición Que Dios le dio Que usted cruce Su jornada Aquí en la tierra Dijo Confesándome a mí Dijo Jesús No dijo Confesar mi iglesia O al que yo ponga De predicador No, no, no Cuando un predicador Entiende eso Él buscará ayudarlo En ese objetivo Al cual usted Va a alcanzar Entonces usted Tiene la garantía Y la firma de Jesús Que Él se parará Por usted Más allá Cuando no tenga Su gran carrera Tal vez Su gran trabajo Su gran economía Cuando todo eso Ya no tenga Ni siquiera tendrá Su cuerpo Porque todo esto Terminará Todo dejará de ser Carlos Casas Todo es temporal Aún el cuerpo Es temporal Pero su alma No es temporal Entonces Jesús garantiza Estas cosas Empieza a mostrar Por eso Habla de Edmina Le dijo Mira Has entrado en esa condición De desobediencia De falta de amor De dejar a los nicolaitas Y todo por el estilo Ahora te aviso Bueno no temas Viene peligro El diablo los va a matar Los va a echar a la cárcel Los va a torturar ¿Cuál es la salida? Se fiel hasta la muerte Le dijo Es el único que te queda Aleluya Pero el engaño tremendo es Que si tú nada más Vas a la iglesia Y tú ya no tomas Ya no te enviagas Y todas esas pequeñas cosas Y eres fiel a la iglesia No Así nunca habló Jesús Así nunca habló Jesús Porque cualquiera puede ir A la iglesia hermano Cualquiera puede ir A la iglesia Cualquiera puede aprender Si es pequeña cosa Y cualquiera incluso Puede querer hablar De Cristo Pero no cualquiera podrá ¿Sabe por qué? Porque de que hable A que lo crean Es otra cosa Y para que lo crean Tiene que tener Una realidad Con lo que dice Entonces nosotros debemos Decir Si yo hablo bastante Pero ¿te creen? Yo no puedo creer Que alguien me diga Ve usted Mira yo tengo Una docena De autos del año Si mientras Él está enseñando Su burrito Y yo Tengo carros De sobra Si está enseñando Su burrito Para irse allá A hacer sus compritas Uf Yo tengo dinero Ya no ya No puedes prestarme Por ahí Me falta un sol Me falta Un 50 centavos Una cosa es lo que dice Pero su realidad Es la que muestra Ve su condición Entonces es lo mismo Hermanos Nosotros nada más Pensamos que la vida cristiana Es ese sinónimo Del que ya está desahuciado Del enfermo Del que Ve usted Es tan perezoso Y ocioso O no le gusta trabajar O nada más Quiere vivir De los hermanos De la iglesia Así es Nada más El que la quiere La vida fácil Bueno ya Un conformista ¿Cuál es su excusa? El señor ya viene ¿Para qué trabajar? El señor ya viene Y el rapto del fin Del mundo viene Y de esa manera Conservar su mente Negativa y pesimista El sinónimo Del cristianismo Si ha hecho eso Pero Jesús nunca dijo Que era eso ¿Se da cuenta? Entonces Miremos aquí Decía A cualquiera que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaría Delante de mi padre Que esté en los cielos Verso 34 Verso 34 Cuando Dios llega A una persona Cuando Dios viene A una persona Cuando Dios lo visita A usted su vida Cuando Dios se encuentra Con usted Simplemente Esto va a pasar Cuando usted va a tomar La decisión De ser cristiano ¿Qué va a pasar con usted? Todos le van a felicitar Prepárese Prepárese Tal vez fue el hijo Consentido de mamá El momento que acepta La vida cristiana Usted se va a sorprender Tal vez su papá Uy hermano Lo consentía tanto Cuando usted se encuentra Con Jesús Listo Tal vez Hermano Porque Jesús dice Verso 34 No penséis Que ha venido A traer paz A la tierra Pero si se da cuenta Es el evangelio Que se predica Tú tal vez Tu hermano Dice tu hijo De Dios Tal vez pasas problemas Tal vez tienes Problemas con tu mamá Con tu papá Con tu esposa Con tus hijos O con el trabajo O con la salud Pues ven aquí Dios dice Que quiere solucionar Tus problemas Y cuando Jesús Vino a la tierra Dijo Esperen Esperen No vaya Ni se les vaya A ocurrir El pensamiento De que vine A traerse Una vida Sosegadita Y todo Tranquilita Ni penséis Que he venido A traer paz A la tierra Pues no he venido A traer paz Sino espada Y tú Te juntas Conmigo Dice Jesús Con ella Prepárate Porque no será Para cualquier cobarde Tendrás muchos problemas Tendrás muchas adversidades Dice lo que Jesús enseña Pero el cristianismo Hoy no Más bien da lástima ¿Se da cuenta? Entonces dice Verso 35 ¿Por qué he venido? Para poner disensión Entre el hombre Y su padre Y a la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos del hombre Serán los de su casa Eso es lo que hace La gente que se acobarde Nosotros preguntamos Muchas cosas ¿Ve? A papá A mamá A la esposa A la esposa Cualquier cosa Para esta tierra Pero en su relación Con Dios Usted la tiene que hacer Solo Porque según Jesús Si usted quiere consultar A mamá Se acabó Dijo no lo va a probar Si quiere consultar A papá Dijo que no Con su hermana Su hijo Su madre Su suegra No Jesús dijo Si irme a mí Significa Que lo tiene que hacer Absolutamente solo Que de ahí Que después de eso Dios pueda tratar Lo mismo Con tu esposa Lo mismo Con tu mamá Con tu papá Es otra cosa Pero será igual Con ellos Será personal Igualito En el mundo De Dios No se camina Grupal Es individual Cuando usted En su relación Con Dios Dice Oye ¿Sabes qué? Mira Yo sabes Quiero ser cristiano ¿Tú qué me aconsejas? ¿Cómo te vas a meter ahí? Se enciende algo Porque Jesús mismo Dijo Se encarga Yo me encargaré Dejo Que eso sea así ¿Para qué? Porque Él no quiere ver Que ningún cobarde Entre a sus filas Él no quiere ver Ni una pizca De miedosos En sus filas Él advirtió Como sería La entrada Él dijo Ni dice Les ocurra pensar Ni vaya a pensar Que yo vengo Y vengo a tu vida Uy todo va a ser Lleno de paz Espera, espera Te voy a informar Dijo Jesús ¿Cómo va a ser? Porque soy el camino Él dice Él que es el camino No dijo uno de los caminos El camino El único Singular La verdad No hay otra verdad Es la verdad única ¿Se da cuenta? Y es ahí donde mucha gente Se acobarda ¿Por qué? Piénselo Cuando yo hablé Con un predicador Le mostré Del bautismo Y todo ello Sí hermano Pero mi iglesia No lo acepta ¿Y? ¿Cuál es el problema? En la vida cristiana Que usted no entendió Que es singular Es solo Usted y Dios No dijo Él que me negaren Él dice Los que me negaren Dios no obra Si usted quiere Una relación con Dios No será grupal Que después Que hemos decidido De una manera individual Dios nos presente Mira que hay otro Que decidió como ti Hay otro que decidió Como tú Y nos dé compañerismo Amén Pero empieza Solo Dios no lo acepta En grupo Por si acaso ¿Se cuenta? Por eso cuando los hermanos Vinieron Dijeron Aquí hay un representante Va a hablar por todos Esperen, esperen Así no es Aquí nadie habla por todos Aquí es individual ¿Se da cuenta? Aquí es personal Porque así está escrito En la Biblia Cuando lo hacemos diferente No va a funcionar Cuando usted dice Si yo quiero ser cristiano Pero quiero con mi esposa Quiero con mis hijos Quiero con toda la familia No hay escritura para eso El camino no es así Como digo Dios lo ha hecho Tan estrecho Que solo entra uno Nada más uno Ni siquiera uno y medio Ni siquiera uno y medio Uno Así lo ha hecho Y así lo diseño Y el viene y nos muestra Aquí Como es Como son las cosas Porque lo mismo veredicto De Génesis Yo lo establecio aquí Por eso cuando miramos Esta cosa Tenemos que caminar Con ese entendimiento Porque muchas veces Nosotros aceptamos Porque no funcionó La vida cristiana Y a veces estamos Porque nosotros pensamos Venimos con ese pensamiento El Señor va a solucionar Mis problemas Cuando de pronto Cuando usted viene A Jesucristo Dijo Jesús mismo Está mostrando Si tú te encuentras conmigo Y quieres venir a mí Pues te voy a dar la noticia Empezarán Tus reales problemas Ahí recién empiezan Los problemas Fuera de eso La gente lo llama problemas Tengo problemas Tengo pobreza Tengo falta de economía Tengo enfermedad Esos no son problemas Esos simplemente son consecuencias De caminar con una vida Pues sin Dios Sin futuro Sin destino Resignados con la corriente Porque todos hacen lo mismo Pero Jesús dice Si quieres tomar una opción conmigo Te digo que La única salida Es que me confieses a mí La única salida Así de simple Y yo te confesaré a ti Ah Señor Y te voy a confesarte Pero te voy a dar la noticia No te va a apoyar nadie Cuando lo quieras hacer Y no solo no te apoyarán Se opondrán Cuando usted sabe estas cosas Simplemente no se preocupa No se preocupa Porque muchas veces A veces toda la familia termina Tomando la misma decisión Pero no es grupal Cuando uno pierde el paso Cuando lo quiere hacer grupal Uno pierde el paso Y empieza a dar vueltas A veces En un círculo Y no empieza a dar Avance Por cuanto No entiende la forma Que está establecida Hay una forma Como funcionan las cosas Entonces Jesús dice Ve No he venido a trepas Porque he venido Para poner disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Los enemigos del hombre Serán los de su casa Y el que ama Padre o madre Más que a mí No es digno de mí Ahora que tremenda noticia Que Jesús nos da Dice Cuando tú quieres ser cristiano Vamos a poner las cosas en claro Dice ¿Quieres caminar conmigo? Pongámoslo en claro ¿Tú amas a tu mamá? Está bien Dice ¿Amas a tu papá? Está bien ¿Pero quieres caminar conmigo? Tu amor por mí Tiene que ir más alto Que tu mamá Que tu papá Consideras tu mamá Consideras tu papá Pero si a ellos Lo consideras más que a mí No hay trato conmigo Es de Jesús hablando Es el cristianismo ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo No es hermano Para como el mundo lo define Para los desahodianos Para que la gente Ya que no tiene esperanza en la tierra Ahora esos últimos días Que la pase con Dios Entonces es un engaño Eso no es así No hay escrituras para eso La gente quiere aceptar Lo que así es Y dicen que así se van al cielo ¿Pero dónde está la Biblia? Y Jesús dijo Soy la única verdad Es Él Y Él está diciendo estas cosas Y nos damos cuenta Que es en toda la Biblia eso Pero nosotros caminamos Con este entendimiento Que para crecer Para cambiar nuestra situación Simplemente va a ser duro Pero es posible Usted dice Voy a sembrar Simplemente tiene que preparar Todas sus herramientas Para enfrentarse a la cizaña Para enfrentarse a la sequía Y regar la tierra Para enfrentarse Ve usted a toda plaga Y funigar Y cuidar su planta correcta No solamente Se iría a aventar la semilla No ¿Se da cuenta? Usted se prepara para ello Entonces es lo mismo Pero entramos en un mundo Donde se ha hecho clásico Que las cosas Se hace Y no hay responsabilidad En ello Por eso encontramos hoy El hombre dice Si yo quiero tener hijos La mujer quiere tener hijos Pero después Hay que dejarlo en un orfanatorio Hay que abandonarlo Hay que regalarlo Hay que venderlo Quieren asumir su responsabilidad Quieren logro Sin responsabilidad Quieren cosas Sin responsabilidad Quieren todo Sin compromiso Falta de compromiso Y Jesús dijo Conmigo Miremos como son las cosas Él está mostrando esas cosas Por eso Ahora Yo puedo decir Que soy cristiano Yo puedo decir Que entré Pero Jesús está mostrando Quien entra y quien no entra Y Él está mostrando Él está haciendo Mira Dime a mí No va a entrar cualquiera Porque yo mismo Me voy a encargar Dijo Yo me voy a encargar Porque Él dice Yo he venido a poner disensión Yo me voy a encargar Yo voy a activar Que todo te desaprueben A ver que haces Ah Señor Yo quiero ser predicador Muy bien Quiere serlo Muy bien Voy a activar Que nadie te dé aprobación A ver Señor Pero que esto Pero lo otro La gente Se desanima La gente se compromete Porque la gente Nada más quiere El apoyo Que viene de su alrededor Y no el que viene de arriba No el que viene de Dios Entonces estamos acostumbrados Entonces miramos nada más Quien Mayoría Que esté de acuerdo Quien apoya Quien está de acuerdo Y de esa manera Nos atamos A la conducta del hombre Nos atamos Al pensar del hombre Nos atamos A la voluntad del hombre Y nos desconectamos Del camino Nos desconectamos De la verdad Consecuencias Una vida cristiana Diferente A la que fue Entonces Eso Pero eso no empezó De golpe Por eso dice Con repetición Hoy día tenemos Lo que nunca fue Es como que alguien Viene y le dice Mira Te voy a invitar Una zondilla Y de pronto Ah usted espera algo Rápidamente La mente sabe Lo que es Porque usted lo conoce Y cuando le viene Con una yuca ¿Qué? O un camote O una papa Usted dice Eso no es Pero ¿Cuál era El éxito De la vida errada? Era Que ese no lo aceptó Pero otra vez vino Mira Esta es sandilla Otra vez una papa Al otro día Otra vez Esto es sandilla Al mes Seguía A los dos meses Al año Y a la gente Empezó a decir Sandilla A lo que no era sandilla Empezaron a decir Cristiano Al que no era cristiano Y hoy Ya es normal Porque se bombardeó Por años Lo que no es así Por eso cuando usted Mira en lo natural La gente La gente se estableció Ese tipo de pensar Ese tipo de cultura Que para aquello Que le beneficia Caminan sin ánimo Para todo lo que Al ser humano Lo beneficia Ellos caminan sin ánimo Y para todo lo que No le beneficia Le ponen pasión Para todo lo que Es su desgracia Le ponen pasión Para todo lo que Es problema Le ponen pasión Para todo lo que Es beneficio Para ellos Le ponen desánimo Y desgano Así Se dio vuelta La conducta Del ser humano Permíteme mostrarlo Dice Voy a trabajar Del trabajo Va a sacar su dinero Su economía Va a pagar Va a comer Va a mantener Su familia ¿Cómo se va? Uy lunes Otra vez A trabajar ¿Cierto? De algo que le beneficia No le pone ánimo No le pone ganas No le pone pasión ¿Cierto? Le dice Hoy vamos a tomar De lo que va a gastar ¿Se da cuenta? Lo que le va a hacer daño Su economía Lo que le va a hacer daño A veces Y problemas en su hogar Problemas A veces Y pérdidas Y todo ello Si vamos Vamos a tomar Y le dice Se da cuenta El ánimo que le ponen Para lo que no le beneficia Vamos a fumar Se da cuenta El ánimo que le ponen Para lo que Mete cáncer a su cuerpo Vamos a trabajar Ay otra vez Es lunes Viernes Ya dejo de trabajar Sábado La gente otra vez Vuelve el ánimo ¿Se da cuenta? No debe Debe ser al revés El cristiano Lo normal debería ser Que aquello que le motive Es aquello que le da beneficios Pero eso se repitió Y se repitió Roma Trabajó así Porque Roma Quería que la gente Esté contento Con ellos Entonces empezó a decirles ¿Ve? A quitarles todo Pero empezó a decirles Muy bien Hoy día van a divertirse ¿Quieren diversión? Pues Si iban con espada Los sacaban de su casa Vengan a divertirse Al principio no aceptaban Y sabían que no era diversión ¿Qué era la diversión? A ver Trae tu hijo Trae con el de allá Peleen a muerte Mátense ¿Ves? ¿Te divertiste o no? Ah no te divertiste También te mato Y el otro ¿Te divertiste? Si, si me divertí A tal punto Que llegó a ser diversión Esas cosas ¿Se da cuenta? Para ellos Entonces el gran coliseo romano ¿Para qué era? ¿Para diversión de qué? Donde la sangre corra ¿Se da cuenta? Donde ¿Ve usted? No había nada No era nada de diversión ¿Ve? Entonces Los hacían trabajar arduamente Pero era trabajarlos solamente Trabajar arduamente Y les decía Y luego decía Ahora sí vamos a divertirse Los llevaban A todas esas cosas A masacres Peleas de gladiadores ¿No? A eso llamaban diversión El tiempo no cambió Hoy día la gente va a trabajar Pero ahora divertirse Vamos a jugar fútbol Se da cuenta Que le dan golpes Se cae Se lesiona Pero él está Contento No saca nada de ahí Pero Está feliz Esa es la cosa Que sucede ahí afuera Oiga Ya le habla alguien Dice ¿No estás pensando La posibilidad De ser cristiano? Cristiano No No Todo lo que le hace bien La mente automáticamente Va a responder No Y al que Lleva a la iglesia Le dices Hoy ¿No quieres cambiar Tu vida? ¿Ya no quieres ascender Un nivel más alto? No Dice No No Estoy bien Algo pasó Con el ser humano Algo está pasando Con el ser humano Literalmente Por eso acaso No vemos Que todo aquello Que les hace daño La gente se va con pasión Saben la droga Lo que les causa Y como se van con pasión A eso Saben Y dicen Y hasta ponen Leyes Y multas Al que conduce Borracho Pero no pueden dejar Eso sabiendo El peligro que hay Y sabiendo Las amenazas De pérdida de dinero Que hay Y dicen Mira gente tonta Fuma Y mira lo que dice En la cajetilla Mira lo que dice Fumar es muerte Fumar es cáncer Fumar es esto Y la gente se va ¿Pero por qué? No es por cuestión De lo que sepan Es cuestión De que su mente Ya está programada No puede actuar diferente Se da cuenta Que usted muchas veces dice Tengo que hacer esto Más tarde Sabe que lo ha dicho Pero su deseo Completamente No quiere saber nada Con lo que dijo Mucha gente llega Después que se pone Ya a acuerdo Después de su borrachera Algo Y tal vez dice Mira lo que hice Mira lo que perdí Y tal vez golpeó A la esposa Y tal vez Y los hijos ¿Sabe qué? Dice Ya no lo voy a hacer Ya no voy a tomar Él en ese momento Está consciente En ese momento Está libre Y no quiere hacer Pero se da cuenta Que otro Ni alguien le dice Vamos listo No puede Está preso Está fuera de su voluntad Entonces ¿Qué hay? Hay un poder Más allá Que los jala Hacia esas cosas ¿Se da cuenta Que antes Los cantos Antes ¿Cómo es que el tiempo Cambió completamente En este día? Hoy usted cree Que un cantante Que tenía una letra Pues poética Y todo Va a tener éxito Tiene que ser vulgar Desnudista Y todo por el estilo Eso es lo que la gente consume ¿Usted cree que van a Mirar un documental Ahí en la televisión O algo Que le beneficie? No Quieren mirar gente Que rompe globitos Lo que sea Con tal Que esté desnudo Y grita Y cualquier cosa Su mente pide Pide basura Pide cosas Que no les edifican Que no les benefician Venimos a la iglesia No cambió la mente De que vale Que cambió la vestimenta De que vale Que cambió el lugar Que frecuentamos Y la mente Sigue siendo la misma La misma Que se alimenta De basura Que se alimenta De cosas negativas Se alimenta De cosas Que nos ponen En una actitud Sin ambición Por ser Una persona Con mejores virtudes Con mejores deseos Con mejores actitudes Con mejores objetivos Y propósitos Es el mundo En el que vivimos La propaganda Se encargó De hacer eso Por eso Si usted estudia La empresa McDonald's Llegó un tiempo Donde ellos Empezaron a vender Y luego descubrieron Que la comida chatarra Está trayendo cáncer Está trayendo todo eso Ellos se propusieron Voy a vender comida saludable Si tengo éxito Con chatarra ¿Cuánto tendré Con saludable? Empezaron a cambiar Y a vender Su comida saludable Se fueron abajo Su ganancia Se fue abajo ¿Me dan cuenta? Dijeron ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaron a estudiar El cerebro humano ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente? Le estamos dando Algo que le hace Le ofrecemos Algo que le hace bien Y saben que le hace bien Pregúntenle a cualquiera ¿Cualquiera sabe? Un jugo natural me hace bien ¿Cualquiera sabe? Una comida natural me hace bien ¿Sabe? Pero ese saber Está sujeto Y esclavo Del poder Del deseo Que lo mueve A los actos Contra sí mismo Cuando entendieron eso Dijeron Dale a la gente Dale a la gente Lo que les hace mal ¿Quieres tener éxito? Trabaja con aquello Que los corrompe Con aquello Que les enferma Con aquello Que lo destruye Con aquello Que les trae enfermedades Trabaja con eso Tendrás éxito En el mundo Todos se han ido A trabajar con eso Entonces volvió Con la comida De chatarra Y otra vez Mundial ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Se ha degradado tanto La ausencia de Dios En la persona Que ahora Ve usted Su deseo Se ha vuelto Tanto Por aquello Nada más Que lo daña Todo aquello Que usted lo propone Para que sea Una mejor persona Para que tenga Una mejor realidad No lo puede Disfrutar Trabaja Pero resignado Cansado Agotado Pero usted ¿Se da cuenta Que no termina Agotado del fútbol? Ah que bueno Hoy mañana La seguimos ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta El ánimo Que le pone Para eso Pero trabajar Uy si yo voy Veinte años ¿Y a cuánto Me jubilaré? ¿Se da cuenta? Esa es la condición Que la gente vive Por eso usted Le preguntas al cristiano ¿Cuándo? Veinte años De cristiano Treinta años Yo de cristiano Con una Actitud ¿Se da cuenta? ¿Por qué? El problema hermano No solo es físico No solamente Salir de un lugar A otro lugar No solamente Es frecuentar una iglesia No solamente Es cambiarse Y vestirse de ropa Tal vez diferente No solamente Es tal vez Escuchar a un predicador Es entender Que está mal En nosotros Que está mal En nosotros Y entonces Empezar a buscar Una condición Saludable Para aquello Que sabemos Que está mal Aleluya Porque la vida Cristiana Si funciona Si Tiene resultados Siempre los tuvo Hay evidencia Abundante Histórica Abundancia Evidencia Histórica Evidencia Científica De todo tipo De evidencia Por eso algunos Dicen La NASA provoca Que Dios existe No tienen que probar Que Dios existe ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El punto es Cómo funcionan Las cosas Es ahí Donde nosotros Miramos Cómo es que Jesús Empezó a enfocar Esas cosas Empezó a enfocar El problema Dijo Cuando tú tomas La decisión De la vida cristiana Mira La tienes que tomar De tal manera Observe Observe El recículo 37 De San Mateo Capítulo 10 El que ama Padre o madre Más que a mí No es digno De mí El que ama Hijo o hija Más que a mí No es digno De mí O sea Jesús Diciéndolo Ahora recuerde Jesús si sabe Su corazón Pues Él sabe su corazón No se puede fingir Pero Él sabe su corazón Entonces ¿Qué es? Jesús diciendo Está bien Está bien Tu amor de familia Tu amor de padre Tu amor esto Pero la relación Conmigo No existe Tú nunca tendrás Relación conmigo Si tu amor por mí No se eleva más alto Que la de tu familia Que la de tu padre De tu madre Tus hijos Tus hijas Fuera de eso No hay tratos conmigo Dios diciendo esas cosas Pero estas cosas Se perdió el enfoque Entonces nada más Se centra Que la relación con Jesús Es hermano ven a la iglesia Para que soluciones tus problemas Para que te traiga paz Para que te esperen Esperen Digo Ni se les ocurra pensar Que van a caminar Sin problemitas conmigo Estoy mostrándole la Biblia Y luego voy a seguir Leendo el mensaje Entonces Dice el versículo 38 Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá El que la pierde su vida Por causa de mí La hallará Entonces Miramos el enfoque De Jesucristo De estas cosas Ahora volvemos Rápidamente A terminar el párrafo La manera provista Por Dios Para este día El párrafo 53 Estábamos leyendo El párrafo 53 Decía No una planta híbrida No uno quien haya De mimar o acariciar Y cargarlo No, no Los cristianos Son verdaderos artículos Nacidos de Dios Genuinamente Entonces Si son genuinos Ellos pelean por su posición Es lo mismo Que Jesús está predicando Es lo mismo El mismo enfoque Ellos pelean por su posición Luchan hasta que se van De esta tierra Cada paso Que dan Es una lucha Dios le dijo a Moisés Que él Le había dado la tierra Yo le dije a Moisés Yo le he dado la tierra Y él le dio a Josué Le dijo a Josué Todo lugar que pisar El pie O la planta de vuestros pies Os he dado Pero ellos tenían que pelear Por cada pulgada de ello Y nosotros también peleamos Por cada pulgada de ello No es algo a lo que haya Que mimar o acariciar Y darle vueltas de esta manera Y decir bueno Te llevaré allá Para ver que te parece Tú me darás tu opinión No Eso no Esa no es Manera Alguna De venir A Dios A Dios Permítame leer el mensaje Desesperaciones Mensaje Desesperaciones Párrafo 7 Por eso hermano Le estoy mostrando Dando estos datos De la Biblia Y Le estoy mostrando En el mensaje Y usted está mirando También lo natural Como ocurren las cosas ¿Se da cuenta? Es el concepto Que la gente Como tomó la vida cristiana Hermanos Si alguien tomara El concepto equivocado De lo que es una universidad Y lo considerara Y lo considerara La universidad ¿Ve? Como un lugar De diversiones Un parque de diversiones Si así lo Si así lo entendiera Que la universidad Es un parque de diversiones ¿Usted cree que le sacara Algún provecho A la universidad? Él dirá Yo estoy 20 años En la universidad Y nunca sacaré Ningún provecho de ahí Por eso que la gente Nunca saca ningún provecho Del cristianismo Porque no entiende Lo que es Ni cómo funciona Entonces cuando uno Toma la vida cristiana Es la opción más alta Que Dios ofrece Y él se da cuenta Que la universidad Dice no te acepto Si tú no has aprobado Tus cursos de primaria De secundaria Yo no te acepto Y no solo eso Si no te voy a tomar Un examen Y te voy a poner Un puntaje Que tú tienes que cruzar Más allá de eso Si no No te acepto Te pone condiciones Pero pensamos Que Dios no pone Ninguna condición Pues se equivoca Aquí en la Biblia Dios puso sus condiciones Y la gente Lo quiere aceptar o no Cosas de ellos Pero Dios puso Esas condiciones Entonces Dice que Este párrafo Siguiente del mensaje De desesperaciones Uno tiene que hacer Algo que Dios Pueda honrar Algo que a él le agrade Y hay que demostrárselo A él Pero la gente La gente que consigue Todo fácil No Ellos por lo general Dicen no se esfuerzan Por eso Por todo lo fácil No lo hicieron Lo consiguieron Sin ningún esfuerzo Pero Que dice el párrafo 8 Pareciera ser Que ustedes saben Es como dicen Que usted nació Con la cuchara De plata En la boca Ustedes han escuchado Eso No se aprecia Eso No se aprecia No tiene Uno no le da El valor Debido a eso No obstante Cuando hay que hacer Un esfuerzo Uno Le aprecia El valor Fuera de eso No Rápidamente Por el tiempo Una iglesia engañada Por el mundo Estoy dándole Evidencias Del mensaje Y de la Biblia Para mostrar Por qué Ese que el hermano Abraham tuvo Tanto éxito con Dios Un éxito mundial De ser un campesino Ni siquiera Casi analfabeto Porque Conoció estas claves Estas reglas Caminó en ellas Por eso Dios honró Porque usted tiene Que tener algo Que Dios vea en usted Que usted tiene Lo cree Lo habla Y Dios Lo podrá honrar Porque todo tiene Funciona por leyes Jamás Usted mire Mire los potenciales De un pez Pero usted dice Pues necesito Aquí te voy a poner En la alfombra Muéstrame De lo que eres capaz Y el pececito Nada más Era capaz de hacer eso Usted dice Eso es su capacidad Mentira Porque él está Fuera del mundo En el cual puede Mostrar todos sus potenciales Y cuando el creyente Nunca puede mostrar Sus potenciales Que Dios creó Para ser creyente Si él no entiende Cómo entrar Si él no entiende Cómo operar Y el pececito diría Mira que malo soy Que vergüenza No puedo ni nadar No puedo hacer esto No puedo hacer nada Mentira que no puede Está fuera de su hábitat Nada más Así es el creyente Que cuando está fuera De las reglas De Dios Hermano Se convencerá Él que no puede Ser nada Que no puede Ser buen cristiano Que mejor va a ser Uno del mundo Un religioso Lo que sea Porque está fuera De su hábitat Que es el camino Es la verdad Es la vida Es la forma En la que Dios Lo trazó En la forma En la que Dios Lo enfocó Por eso Mire como él Enfocó Su mensaje A las edades Mire como él Enfocó Su mensaje Cuando estaba Aquí en la tierra Y mire como Él enfocó Su mensaje Cuando vino A traer los siete sellos Párrafo 8 Del mensaje De una iglesia Engañada por el mundo Debemos caminar Con este entendimiento Párrafo 8 Dice Recuerden No estamos En una comida Campestre Recuerden eso No estamos En una comida Campestre Estamos Dice En un campo De batalla Recuerde eso Estamos en una comida Campestre Si no en un campo De batalla Pero mucha gente Piensa que cuando Ellos se convierten En cristianos Que eso es todo Lo que necesitan hacer Que eso lo concluye Para siempre Ya que son cristianos Y que todo Les va a costar Poco esfuerzo La gente piensa eso Hermano Tengo un problema Ven para que el Señor Te ayude Y todo Vas a ver La pasas bonita Fácil Todo Usted ya sabe Yo quiero cambiar Mi vida Yo quiero avanzar Yo quiero obtener logros Pero sé Que hay que pagar un precio Sé que hay que trabajar Sé que hay que Batallar por ello Por eso cuando usted Mira a los personajes De la Biblia David te regalo el lugar No, no, no ¿Cómo le voy a ofrecer A Dios algo que no me cuesta? Dijo Abraham te regalo el lugar ¿Cómo, cómo? No, no, no Dijo yo no quiero nada regalado Yo quiero pagar el precio El diablo le dijo a Jesús Dobla tus rodillas No mueras No vayas a la cruz No seas azotado Castigado, torturado Asesinado Dobla tus rodillas Te lo entrego todo Mira los reinos de la tierra Te la doy No luches No pagues por ello Te lo ofrezco fácil Eso no lo aceptó Ese hermano Él dijo no quiero nada gratis Yo quiero pagar por ello Esa es la única forma De que las cosas funcionen Porque Adán Tuvo un mundo Un paraíso Un mundo Que no le costó nada Todo estaba ya hecho Se lo arruinó Porque no le costó Dios mostró Que no funciona De ahí en adelante Dijo te lo doy Pelea por ello Y como el concepto Es equivocado Entonces la gente No entra en ese canal Entonces dice No se activa Las cosas Que deben activarse Como le decía Como les hermano Si hubiesen entrado En el canal Nada más de mirar Ovejas o cerdos Que hubiesen volado Pero empezaron A mirar el canal correcto Miraron lo que estaba volando Lo que conquistó Ese mundo Lo que nació Para conquistar ese mundo Empezaron a aprender De eso Lo mismo Dios vino en Génesis Le dijo aprende A Caín Le dijo aprende De tu hermano Abel Entonces nosotros Somos llamados Si no tengo aquí En el presente De quien aprender Pues aprendo De aquellos Que ya lo lograron Hay que saber En donde fijar Nuestra atención Observe Japón ¿Cómo quedó En la segunda guerra mundial? Devastado Aniquilado Destrozado Hecho pedazos De ser un imperio Dos bombas atómicas Destrozado En la nada Conquistado Prisionero De Estados Unidos ¿Cuál fue la ventaja? Bueno Eran cristianos Los americanos Dijeron No te vamos a hacer esclavo Solamente vamos a administrar Como ustedes nada más Empiezan a surgir de nuevo Sean libres Entonces dijeron ¿Qué tenemos? No tenemos No tenemos tierras que sembrar No tenemos agua No tenemos nada que sembrar No podemos producir agricultura Tenemos mar por todo lado ¿Qué podemos hacer? Estamos en la nada Debemos trabajar ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se da cuenta? Lo único que podemos Acá hacer industria Muy bien dijeron Y se fueron allá Los alemanes Empezar a ¿Nos permiten tomar fotos A su carrito? ¿No? Se fueron a los que ya sabían A los que ya estaban haciendo A los que conocían A los que hacían carros Y los preguntaban ¿Y cómo hacen esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué estas medidas? ¿Y por qué esto? Bueno Los japoneses Con lástima Pobrecitos Perdón Los alemanes Pobrecitos estos japoneses ¿No? Están aniquilados Hay que Hay que Hay que prestarles atención Hay que decirles ¿Quién van a imaginarse Que se iban a sacar la Toyota? Imitación de todos De todos los del Mercedes Y todo ello Dijeron Tenemos que hacer relojes ¿A dónde vamos? Vamos a los suizos A tomar fotitos allá Y hacer preguntitas A los que ya saben Fueron a buscar Todos los que ya sabían Y aprendieron De todos los que ya sabían Y invadieron El mundo En poquito tiempo En poquito tiempo 1948 Aniquilados Terminó la segunda guerra mundial Piénselo 2017 Usted dice Producto chino Producto esto No, no, no Producto italiano No, no, no Japonestra ¿Se da cuenta? Pero ¿de dónde ¿De dónde salieron ellos? ¿Pero qué hicieron? Lo simple Empezaron a aprender De los mejores Dijeron Vamos a los mejores A los mejores Fabricantes de autos Si vamos a aprender De los que hacen relojes Vamos a los mejores Se fueron a Suiza Si vamos a aprender Lo mismo ¿Usted quiere ver La vida cristiana? Pues Dios ya dejó La instrucción Ya dejó los planos En la vida De aquellos que cruzaron Su jornada Aquí en la tierra Aleluya De esa manera funciona Dejemos de mirar Cosas que no funcionan Más bien nos guían Y nos motivan A lo errado Al fracaso Al conformismo Nos hacen negligentes Miremos realmente Testimonios dignos Que van a motivarnos A operar lo mismo Miraron, miraron Y operaron igual ¿Se da cuenta? Mira Israel Recién nación Potencia mundial Se fueron allá A un desierto Dijeron ¿Qué hacemos con este desierto? Se fueron a la Biblia Estamos en el mismo lugar Donde Abraham estaba Y cuando Abraham llegó aquí ¿Qué hizo? Miró, no hay nada Dice La Biblia dice Estaba ahí Debajo de un árbol Tamarisco Abraham sabía Que sembró tamarindo Sembremos tamarindo Hoy día es por un tamarindo Al mundo entero Empezaron a investigar Dijeron Uy este desierto ¿Cómo lo hacemos? Moisés Acaba agua de la roca No está Moisés ¿Qué hacemos? Si en los días de Moisés En estas rocas había aguas Tiene que ser habiendo No hay Moisés Que no lo hable Dijeron Hay que perforar la roca Si empezaron Si inventaron Los pozos tubulares Si inventaron Si Dije Demasiado calor Se evapora todo Y tenemos que Ah se inventaron El riego por gotejo Y toda esa tecnología Agrícola Esparció El mundo Naciones Que vinieron de la nada Israel, Japón Y así Porque empezaron a mirar Todo lo que tiene éxito Todo lo que funciona Pero viene el diablo Y nos hace mirar Todo chismoso Todo cobarde Todo miedo Todo mal ejemplo Todo Toda desgracia ¿Eh? Todo periódico Que está ya Parece que el periódico Tuviera ya sangre Y hay todas las portadas Toda noticia Todo Toda Vaya a ver Si Acuchillaron a alguien Ahí están los periodistas Están Hermano No todo es malo Hay gente que tiene Que está Que está Que está Hay niños que están Teniendo buenos estudios Hay jóvenes que están Teniendo inventos Y haciendo buenas cosas Pero eso no es noticia ¿Por qué? Porque es noticia Todo lo malo Porque la gente No vería Buenas noticias Porque la mente De la gente Jala A ver lo malo Un mal ejemplo Un mal testimonio Entonces dice No vale nada Mi país No vale nada La sociedad Todo está mal Está lleno de ladrones Porque eso sale En las noticias Y así se fabrica En la mente ¿No? Y ni vale salir Porque ya me van a robar Tanto piensen Que lo van a robar Y lo roban pues Porque todo lo que desea Termina cumpliendo Se nos dijo No dijo Lo que temía Me ha venido Es hora de que Nos lavemos nuestra mente De esas cosas De esos miedos De esos temores Y empecemos A tener Respeto Debido A quien Se debe Tener respeto A Dios Y no a cosas Que no son dignas De respeto Entonces Ellos piensan Que si son cristianos Y a todos Les va a costar Poco esfuerzo Entonces el profeta Dice Nunca reciban Eso en su cabeza Nunca reciban Eso en su cabeza Porque Jesús mismo Dijo eso Ni piensen Que una vez que vienen A mí Van a tener paz No ahí Vas a ser un verdadero cristiano Ahí vamos a ver Si eres de convicción O te comprometes O eres un cobarde O si vives De los dichos De la gente O si eres Como Lutero Dijo Yo creo eso Y así es Dijo Prueveme por la Biblia Que estoy mal No nos interesa Le dijo Mira Lutero Mira Este es de Alemania Este obispo es de Alemania Este es de Italia Este es de Hungría Este es de esto Son de todos los países Representantes Que conforman Esta gran Reunión Esta gran Consejo De la iglesia Y te atreves A cuestionarlo Son gente importante Y porque son importantes Tienen razón Dijo No pero yo quiero Que me lo prueben En la Biblia No nos importa la Biblia La gente importante Lo que dice así es ¿Cuál fue su respuesta? Dijo Bueno No me prueban Por la Biblia Yo sé que no debo Retractarme Te retratas O te matamos Dijo No es bueno Ir contra la conciencia De uno No es bueno No es bueno hacer algo Que uno sabe Que no debería Haberlo hecho No es bueno decir Lo que uno sabe Que no debería Haberlo dicho Y no es bueno Callar Lo que uno sabe Que no debería Haber callado No es bueno actuar No es bueno actuar Lo que uno sabe Que no debería Haber actuado Y no es bueno Dejar de hacer Lo que uno sabe Que no debería Haber dejado De hacer eso No es bueno Ir contra la conciencia Por lo tanto No quiero Retractarme Y no debo Retractarme Hagan conmigo Lo que quieran Ese solo dicho Dios se agradó tanto Cambió la historia Universal Uno sin armas Solamente Para antes Una necesidad Verdad De la Biblia ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Vivimos un mundo Con gente Faltos de convicción A la primera motivación Traicionan su fe Traicionan su compromiso Piénselo El hombre dice A la mujer Te amo Y nunca me vas a dejar Nunca Hasta la muerte Viene una Le guiña los ojos Se acabó el compromiso Y la mujer le dice Igual Hasta que la muerte Lo separe Viene alguien Y le dice Disculpe Una florcita para usted Mi esposo No me da flores ¿Qué es? Ese es el mundo En el que vive Y eso es lo que No quiere ver Jesús Por eso Jesús dijo Tienes que amarme a mí Sobre todas las cosas Si no No hay trato conmigo Se da cuenta Que Jesús Jesús tiene un plan Él quiere una iglesia Es que una iglesia De gente que nunca Sea vencida En otras palabras Él quiere soldados Que nunca vayan Y vengan Me derrotaron No, no, no Él quiere gente Decidida a vencer Decidida a lograrlo Decidida a triunfar Decidida a nunca Un paso atrás Nunca detenerse Nunca resignarse Nunca humillarse Al enemigo Él quiere ese tipo de gente Ese es el concepto de Él Y Él Lo logró en las edades Y en este día Lo logrará Sea usted Uno de esos Sea usted Uno que acepte El reto de Dios Acepta el reto Y el desafío Que Dios pone Pero es el concepto correcto Y eso es lo que la Biblia declara Por eso dice Usted nunca recibe eso En su cabeza Porque yo Dice el profeta Yo me convertí en cristiano Para pelear Pelear la buena batalla De la fe Yo me convertí en cristiano Para entrar en las líneas De batalla Somos soldados cristianos Y tenemos que ser Entrenados Y enseñados Eso es lo que uno no entiende Piensa que no necesita Entrenamiento Usted lo necesita Todo funciona Solo hay que saber Cómo funciona Piénselo Cuando yo empecé Solo Me rechazaron Todo el mundo se rió Muchachos Dijeron Pero como tú piensas Como tú quieres Que se hagan las cosas Así no hay Así no se hace Digo pero la Biblia dice Si pues Pero algún día será Ya De repente en tu generación En otra generación No ahora nada más Hay que navegar Con lo que son más Mayoría manda Algún día yo no estaré La historia yo no estuve Quiero mi propia historia Quiero mi realidad Pero que vas a hacer Solo A donde vas a ir Solo Que vas a hacer Solo pero estaré libre Con mi conciencia No me comprometí Se da cuenta Y eso Dios me ha permitido Ver Ver los Hermanos que también Toman esa decisión Algo adentro me dice No puede ser Que este mensaje Dios ha enviado Y no haya gente Que lo tome así De serio Y quiere una real vida Me doy cuenta Ve usted Que uno Nunca pierde Cuando se Toma la vida cristiana Como debe ser Somos soldados Cristianos Y tenemos que ser Entrenados y enseñados Escuche esto Y conocer No algunas Pero todas las Tácticas del enemigo Para saber Como fortificarnos Y para saber Como pelear En la batalla Esa es la clave Ese es el enfoque Correcto Por eso hermanos Usted salga de la traición No importa cuantos años Vivió una vida de iglesia Espere, espere Eso no es cristianismo Si El cristianismo es Para entrenarnos En el entendimiento Como funcionan las cosas Porque el cristianismo Es un hábitat Donde funcionan las cosas Puede ser un tremendo auto Si usted lo mete al mar Ya pues hermano No espere que sea Ahí Hasta 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 el El pequeño pescador Con su canoa Con su Con sus Remos Se lo va a ganar A su auto Mercedes Usted va a decir Oye que tremendo Esa máquina Vendeme tu canoa No funciona Este en otro mundo No fue diseñado Para eso Y el hombre No ha sido diseñado Para vivir pensando De la vida cristiana Lo que no es Cuando usted piensa De la vida cristiana Lo que es Y entiende lo que es Y ya no hay quien Lo detenga Ahí es como el pez Que lo mete al mar Desplegará Todas sus cualidades Todos sus atributos Todos sus potenciales Ahí es como el automóvil Ve usted en la autopista Si Piénselo Entonces Cuando miramos estas cosas Vemos por la palabra de Dios Aquello A lo que Él nos señala Fuera de eso Definitivamente El resultado Será Casi cero Entonces eso es lo que queremos Enfocar Y eso es aquello Que Dios advierte En esta edad de Esmirna Que la situación Han entrado En una condición caída Ahora les costará muy caro Será muy difícil Sé fiel hasta la muerte No seas cobarde Y eso fue por los dos mil años De iglesia Entonces lo mismo Ha tomado lugar en esta hora Solo que ahora Es el tiempo De traer a escena Y vencer Lo que ellos nunca vencieron Ellos vencieron parcialmente Pero esta es la hora De una realidad Total Y final Y si es que Animemos en ello Ya estamos fuera de la hora Vamos a Dar gracias a Dios Y si Dios permite Continuamos El día de mañana Y Dios los bendiga Vamos ahora Señor Jesucristo Queremos agradecer Tu bondad De proveernos Señor Hermanos Amigos Cristianos Señor Gente En los cuales Sus ojos fueron iluminados A la verdad De tu palabra Y su corazón Fue fortalecido En valentía En decisión Para tomar Señor La opción De seguirte a ti Como tú lo has establecido Y definitivamente Señor No hay forma De ser derrotado Porque tú dijiste Que vindicarías eso Y vemos que estás Haciéndolo eso Para cada uno De nuestros hermanos Y nos alegra Señor Tener este tipo de reuniones Nos da una gran alegría Y Señor Un gran negocijo De tener el privilegio De reunirnos de esta manera Con creyentes De diferentes lugares Y muchos a través De la transmisión Gracias por toda la fe De cada uno de estos hijos Pues que tu palabra Sea una ayuda En su entendimiento Y en su relación contigo Que mejore Padre Su armonía Señor En su caminar cristiano Con tu palabra Y tu presencia Sea más real Más gloriosa En sus corazones Tu guianza Tu guianza Esa luz divina Ilumine más Su entendimiento Señor Y puedan disfrutar Más la vida cristiana Caminando Señor En grandes batallas En grandes guerras En grandes desafíos Pero siempre Con una actitud valiente Victoriosa Invencible Como tú lo has declarado Que es tu pueblo Señor Y es que Te agradecemos Por todo ello En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Que Dios los bendiga A cada uno